Hola amigos y amigas del youtuber, somos Creepy Heavy, y venimos con el capítulo 13 de un mundo diferente, bueno, para comenzar, quiero decirles que este video lo estoy editando muchos meses antes de que lo publique, y la razón ustedes ya la saben, voy a estar algo corto de tiempo, así que estoy haciendo los videos antes, y les estaré dando la aprobación periódicamente, para que pienses que estoy haciendo algo todos estos meses, bueno, ya sabiendo eso, daré paso al capítulo, y ustedes se preguntarán, acaso no tiene nada que decirnos, acaso este youtuber no les va a venir a malograr el video, y es que si hay muchas cosas, y una es que la trama está tomando el rumbo que quería, pero bueno, ya será en otros videos, ahora estoy algo cansadito para ponerles gris el día, bueno, sin más ni menos, daré paso al capítulo 13, Creepypasta de Hora de Aventura, Un Mundo Diferente, Capítulo 13, Laberinto en el Sueño de Cristal, Jueves, 4 de Marzo, hora, 5.00 AM, sentado con el computador, viendo los videos que enseñan que más puede hacer el programa BMO, y pasa algo raro, siento que el ambuleto que tengo es un poco pesado, y ahora, tiene otra palabra, que no le encuentro sentido, esto es un poco preocupante, no tengo idea si lo cause yo, o no, bueno, eso no importa, he descubierto que esta computadora tiene muchas aplicaciones, desde juegos, hasta, controlador de proyecciones holográficas, bueno, es lo que dice, no sé que sea eso, pero es bueno tenerlo, creo que lo siguiente que haré es conseguirme una línea de internet, quiero contactar a Alejandro, él nos ayudaría mucho, y debe saber algunas cosas más, bueno, pero ahora donde consigo una conexión a internet, ya se están haciendo las 6, así que ya es momento de que todos se levanten, aunque no hay cosas por hacer hoy, bueno, al menos así tendré más tiempo para hablar con mi madre, la mayoría se está levantando, y las personas de la calle están retomando sus actividades, mi madre, me pregunta que es lo que hago, a lo que digo, estoy aquí, en el computador, ya deja eso, cuando estudiabas también te la pasabas ahí, el programa dijo, peligro, ah, mi madre dijo, que es lo que hace, peligro Fran sal de aquí, ah, no entiendo, que clase de peligro, a lo que el programa dijo, no hay tiempo, sal de este edificio, se escuchó personas intentando entrar al edificio, todos se levantan, claro, ya estábamos listos en caso que esto pasara, el programa me dice que escapemos, no, no tenemos por qué escapar, solo son personas, tomo mis armas, corro hacia el primer piso, Valeria aparece, mi hermana, Angela, Mika, mi madre, Jake sale de mi bolsillo, todos estamos en el primer piso, y la puerta sigue siendo forcejeada, de tanto que la forcejean, logran abrirla, no puedo creerlo, un acumulamiento de personas, no entran, porque están aquí, que mierdas significa esto, no entiendo nada, no entran, esperan afuera del edificio, un sujeto, de unos 30 años, delivado, tez blanca, aproximadamente un metro 70 de altura, lleva una sotana de padre, biblia en mano, entra, yo le digo, lo siento, pero, las habitaciones están llenas, vuelva otro día, la tensión que se sentía, el sacerdote entro, y dijo, te interesa escuchar un poco de la palabra de nuestro salvador, mierda, no sabía que responder, así que dije, por qué no, quisiera saber, por qué el mundo que era una mierda, ha empeorado, el padre dice, eres el primero que dice eso a la primera, realmente no me lo esperaba, a lo que dije, bien, y por qué el acumulamiento de gente, la tensión cada vez aumentaba, el padre dijo, ah, eso, debe ser coincidencia, te noto un poco molesto, no habré tocado muy fuerte la puerta, ah, sí, solo un poco, pero, a lo que vino, le cedió un asiento, bueno, él no se lo esperaba, y tenía que ver una manera de disuadirlo, pero, soy una mierda en eso, no puedo convencer a nadie, el padre dijo, estás interesado en hacer una donación, a lo que dije, primero estoy muy interesado en lo que me tiene que decir, así que si continúa rápido, acabaremos más rápido, el padre me dijo, chiquillo debes aprender a ser paciente, María bajó su arma, a lo que dije, porque la bajaba, a lo que el padre dijo, hay alguna razón para alzarse en armas, pues claro que sí, afuera hay grupos, de estafadores, mafias, y quien sabe que posiblemente quieran entrar, está, hablando de los que me siguen, no, estoy hablando de los que quieren entrar a robar, últimamente la gente se está volviendo loca, y matan por comer, pero, si usted piensa que los que los siguen son así, bueno, esta conversación se está alargando empecemos, con que chiquillo, con lo que vino aquí, a lo que vine aquí, si usted vino a algo, no es así, empiece, a lo que el padre, tomó su libro, y empezó a pronunciar palabras en otro idioma, si, eso era latín, ya eso no se usa, pero pensaba que podía confundirme con eso, así que le dije en latín, creo que debe hablar en español, pero, si quiere continúe en latín, el padre habló en español, y dijo, chico, te interesa hacer una donación, a lo cual dije, eso lo hablaremos mucho después, que le parece si continúa, a lo que el padre dijo, es que es importante, a lo que dije, no hay nada más importante que informar a un creyente, no es así, no sabes con quien te estás metiendo, nadie sabe cuando se está apuntando un arma en la cabeza niño, y peor nadie sabe cuando ya le están apuntando, y en ese instante se reveló todo lo que tramábamos, el padre estaba siendo apuntado con un arma, Valeria había puesto explosivos por todos lados, a las afueras del edificio, los demás estaban en las ventanas apuntando, todo gracias a las ilusiones, quien apuntaba al padre, yo, claro está, a lo que dije en latín, usted, nos veremos en el orco, justo antes de disparar, todo el plan se fue a la mierda, un chico, de unos aproximados 20 años, me golpeó, me volvió a golpear, puso la palma de sus manos en el piso, y me patio en el estómago alejándome, todo esto pasó en un solo segundo, este tipo, era rápido, un mago, un semidios, no sé que era, ni siquiera me dio tiempo de ver su llama, antes de estamparme contra la pared, pongo mi pie contra la pared, dándome impulso, y, tomando mi espada, mi cuerpo se envolvió en llamas, salte sobre el padre, él sería el primero en morir, una patada interrumpió mi salto, era el mismo chico, y pude ver que estaba envuelto en llamas, blancas, este no era aquel chico que casi mató, él era diferente, él es lento a comparación del otro, eso no decía que iba a ser fácil, el padre dijo, ves nadie sabe cuando le estás, pero, que mierda, ni terminó de decir su frase, y mi hermana, ya lo tenía con el filo de la guadaña al cuello, ella dijo, cuando te estás poniendo un arma en la cabeza, pues te la voy a sacar si no te callas la boca, el chico se quedó parado, sabía que no se podía arriesgar, a lo que le dije, mago, o semidios, él dijo, no sé que es eso, Dios me dio esto para librarme de tipos como tú, como yo, te recuerdo, que fueron ustedes los que están en mi hogar, el chico dijo, hogar de secuestradores, ah, hablas de los que estaban aquí antes, si te das cuenta no somos los mismos, pero, si tan obstinado estás en matarme, te tendré que matar, o puedes irte por donde viniste, pero eso sí, el padre se quedará, no puedo dejar vivo a tipos como él, el chico dijo, entonces te mataré a ti, y a todos los de aquí, y me llevaré al padre, a lo que dije, antes de comenzar, no me respondiste la pregunta, mago o semidios, a lo que él dijo, no sé de qué me hablas, cuando el chico intentó moverse, Jake, ya lo tenía tomado de las extremidades, las ilusiones si son muy efectivas no, lo cual me da tiempo de caminar hacia el tipo, y ver que de su cuello colgaba un collar, con la espada corto un pera, o de su camisa para verlo mejor, es una cruz de plata, y en medio de ella tiene esa luz, a lo que le digo, eres un mago, el chico dice, que, y yo digo, al menos no tendré problemas con algún dios si te mato, lo siento, pero es necesario que lo haga, Elizabeth, saca al padre de aquí, ella dijo, avanza según mi guadaña, o si no perderás la cabeza, el padre, dijo, como es que una niña como tú haría daño a una persona, mi hermana, comenzó a salir y el padre lo seguió, su vida dependía de eso, tome la espada, atravesé el corazón, el dolor que él sentía no le dejaba ni gritar, a lo que él dijo, si yo caigo, otros vendrán a matarte, a lo que dije, todos terminarán cayendo, el chico dijo, espero verte en el infierno, a lo que dije, si, salúdame a muchos por allá, y si en realidad existe el infierno, escúpele en la cara a uno que se llama Enrique, iba a pronunciar algo más, pero yo subí la espada, dividiendo en dos, del corazón hacia la nuca, el cuerpo, del chico se comenzó a incendiar, claro fue consumido por su amuleto, Jake, no salgas por nada del mundo, todavía teníamos una multitud furiosa ahí afuera, y digamos que al matar a uno, todo esto comenzaría a arder, tome, el amuleto con el polo del chico incinerado, lo guarde en mi bolsillo, claro solo fue una porción de tela, no me voy a meter un polo completo al bolsillo, salí, me paré en la entrada, y ahí estaba, toda esa gente que nos miraba, con esas caras, claro teníamos al padre amenazado, y les había lavado el cerebro tanto que confiaban mucho en ellos, y estaba tan seguro que gracias a ellos iba a vivir, los demás estaban en las ventanas, esperando a que esto comenzara, las personas estaban tomando el mango de sus armas, si esto comenzaba, alguien de nosotros moriría, a lo que mi reacción fue, apuntar al padre, y decirle en voz alta, padre, no entiendo por qué la gente está aquí reunida, me puede explicar, ahora todo dependía que si este sujeto era un maldito psicópata, o que era alguien que quería vivir, el padre lo pensó, y dijo, ellos, ya se iban, no es así, a lo que uno dijo, no vamos a dejar que maten al padre, él es quien nos enseñó el camino, de qué mierda estarán hablando, dije, camino, el padre dijo, ellos ya me dejarán, no es cierto, si, lo vamos a dejar, pero, él tiene, que quedarse aquí hoy, no es así padre, por lo que me dijo, a lo que el padre dijo, si tengo que quedarme, pero mañana, estaré de vuelta, si, se los aseguro, más que todo estoy mi palabra que no le haremos daño, el padre dijo, estaré bien váyanse, mañana, estaré afuera, le digo, al padre, pase, y no intente nada, lentamente el padre entró, mi hermana, había bajado su arma, el padre había pasado, y un jeep del ejército apareció, todos desaparecieron, se escapaban del jeep, como si supieran que estaban haciendo algo malo, del jeep baja, Jack, no me esperaba verlo, camina hacia mí, Valeria aparece, pero esta vez caminando por la entrada, y dice, hay algún problema, a lo que Jack dice, si, si lo hay, ese padre, es muy querido por acá, y siempre pagan bien al ejército para que no intervengamos, pero, esta vez es necesario, entraré, a lo que dije, está bien entrarás, pero entrarás tú solo, a lo que Jack dice está bien, solo quiero ver que esté bien, Valeria, se quedó en la entrada y Jack entró, ni bien dio, al padre le empezó a pegar, pause igual pero, 25, ya lo tenía en el piso, le daba golpes en la cara, entre los golpes, decía, maldito, por tu culpa perdí todo lo que tenía, perdí a mis compañeros, perdí, los teníamos, por tu puta culpa, y hoy, me desquitaré contigo, a lo que dije, no, no lo harás, lo necesito vivo, a lo que él dijo, está bien, saco un frasco con un líquido, y me pregunto, hace cuánto pasó todo, a lo que dije, hace media hora, él dijo, entonces servirá, obligó al padre a beber el líquido del pequeño frasco, después de eso lo golpeó en la cabeza, dijo, Fran, ese líquido es, yo lo interrumpí, terminando la frase, es para que pierda la memoria, prácticamente pierde la memoria de lo que pasó, en seis horas antes y después de que la tome, ya dijo, no sé de dónde lo sabes, pero, me tengo que llevar al padre, no te preocupes, las demás personas deben saber que nosotros lo sacaremos, y luego se lo venderemos, está bien, le dije a valeria que se lo llevará, ya dijo, lo voy a poner en una celda provisional, donde personas te sigan dando la paliza que necesites, y pagues por lo que has hecho, aunque después no lo recuerdes, la gente vio como los de la camioneta se llevaron al padre, ya dijo señalando, no quiero ver a ninguno, de ustedes por aquí de nuevo, la gente, solo siguió su camino, cuando todos se fueron la gente volvió a caminar de nuevo, los demás bajaron, el primero en preguntar ahora que hacemos fue Jim, a lo que dije, necesito una conexión a internet, a lo que Jim dijo, estás loco, tenemos mayores problemas, a lo que valeria dijo, está bien, pero de dónde planeas conseguir una línea, a lo que dije, quizás el ejército tenga una, o muchas, quien sabe, lo importante es que la necesito, no nos podemos quedar aquí mucho tiempo, no molestaran mañana, ni pasado, pero volverán, Jim seguía diciendo que es inútil, debería estar pensando en otra cosa, a lo cual dije, cierren bien la puerta, hay algo que quiero enseñarles, mi hermana cerró bien la puerta, si alguien quería entrar tenía que dar muchos golpes, que nos avisarían si quisieran entrar, dije, sería mejor que todos suban al segundo piso, todos, subieron, Jim iba diciendo, porque nadie le hacía caso, estando todos en las habitaciones, Carla pregunto que era todo esto, a lo que dije, es verdad hay algunos nuevos, tengo que explicar todo, o al menos hasta donde me entiendan, bueno, como la mayoría aquí saben, Valeria, yo, y mi hermana, somos hijos de divinidades, o algo así, Carla dijo, esperen, esto es mucha información, y que es ese perro que se estiraba, Carla, se paciente, estoy resumiendo muchas cosas, solo acepta lo que te diga, y con el tiempo te darás cuenta, Jim dijo, como que hijo de una divinidad, Fran, estás loco, yo conozco a tu padre, tía, tu hijo se está volviendo un enfermo, a lo que mi mamá, dijo, no, Jim, eso es verdad, quizás será mejor que escuches a Fran, a lo que dije, gracias por dejarme continuar, bueno, aparte de nosotros tres hay otras dos personas aquí que son, o se hacen llamar, magos, no sé si esa es la palabra correcta para eso, pero, por así decir magia, de un mago, radica en una perla, o gema, que cada uno tiene, y cuando un mago muere su cuerpo es absorbido por esta, no sé qué es lo que pasa, no sé que hay más allá, no sé qué es lo que siente el mago después, lo dejo a su imaginación, luego de que el mago muere, deja un objeto que es su gema o piedra preciosa, que está libre para que un nuevo mago la use, pero no que cualquier persona la puede usar, solo la persona, que tenga un aura coincidente con la gema, ahora que es un aura, eso es complicado para explicar, pero digamos que existen 10 tipos los cuales una persona, o un dios solo llega a tener uno, es que se la ha heredado, y este aura se expresa en forma de llamas de 9 colores, y el negro, que hacen un total de 10 como había dicho, bueno, como sé que todos me han prestado atención, les tengo algo nuevo, tomo el collar, lo enseño, y digo, este es un collar que contiene una perla de un mago muerto, si se lo acabo de quitar a alguien, y si, lo mate, pero como dije, su cuerpo fue absorbido por la gema, ahora sabiendo todo esto, haremos lo mismo que hicimos la otra vez, rifaremos el turno de poder tocar la gema, Carla dijo en voz alta, suponiendo, que todo lo que me dices es verdad, porque darnos algo tan importante a nosotros, Valeria dijo, en voz alta, Carla, es porque, somos familia, y como siempre, alguien a fregar el momento, Sergio, dijo, también porque nos vienen siguiendo, unos tipos de Estados Unidos que son extremadamente fuertes, a lo que dije, y bien, alguien comenzó a hacer la rifa, si, así fue, Mika había enumerado papeles en una bolsa, que todos sacaron con excepción de mi madre, Valeria, Elizabeth, Mika y Ángela, y yo, Marco vio su número, y dijo, si, si, sus expresiones fueron de felicidad, él había sacado el número uno, no entiendo, el collar es posible que ni le acepte, bueno, le digo, sabes lo que se tiene que hacer, toca suavemente la piedra preciosa, Marco puso su mano sobre la piedra que más parece un diamante, tocó la piedra, el fuego fue muy intenso, casi y le quema el brazo, Marco sacó la mano, estaba muy asustado, y dije, bien tú no eres, lo siento, Marco, dijo, si, yo que pensaba que la suerte estaba de mi lado, a lo que pregunte, quien tiene el número dos, a lo que Carla levantó la mano preguntando que es lo que había pasado, Valeria, le dijo es el efecto de rechazo de la gema, o algo así, a lo que Carla dijo, yo soy la número dos, bueno Carla, te recomiendo que solo la toques ligeramente, y no intentes tomarla de porrazo, te puedes quemar toda la mano, a lo que ella dijo, está bien, acerco la mano, ni bien la toco, esta se encendió, Carla retiró su mano, dijo, esto que si quema de verdad, a lo que dije, que esperabas, bien quien es el número tres, Cristian dijo, que era él, tocó la gema, y retiró el brazo rápidamente, la gema había reaccionado muy violentamente hacia él, como si lo quisiera matar, el fuego cobró altura pero de ahí no pasó, sea lo que sea esta gema es muy fuerte, Cintia es la siguiente, la cual no es, Susana, Tina, siguieron después y no eran, Jim, pasó, y quería que fuera él, pero no, Sergio, era el siguiente, él dijo, esta vez al menos tendré oportunidad, antes de que él tocara el diamante, este ya se encendía, y a Sergio no le quemaba, no lo tocaba pero ya estaba encendido, cuando lo toco no retiro la mano, eso quiere decir que él será el que la tenga, a lo que dije, bien, ahora póntelo es tuyo, Ángela, dijo, que el que lo tenía era rápido, así que tú puedes hacer lo mismo, Sergio dijo, y ahora como se usa, empezó a correr, a subir y bajar las escaleras, pero nada, algunos se reían, a lo que dije, Sergio tengo una idea de cómo puedes usarlos, Sergio dijo, cómo, y yo dije, nada, olvídalo, no vas a querer, a lo que Sergio dijo, no, si quiero, y digo, bueno tú lo pediste ahora Sergio, voy a golpearte, claro sabes que soy más rápido que tú, corre, Sergio dijo, ah, y yo corrí hacia él, y lo golpeé en la cara, Sergio salió expulsado unos cuantos centímetros, y le dije, Sergio no estoy jugando, corre, que el próximo golpe no será como ese, corro hacia él, y él empieza a correr, corre normalmente, entonces necesita más golpes, corrí lo que podía, Sergio corría también, llegué a él, le inserté un golpe, pero él se movió, no quería recibir el golpe, su movimiento fue rápido, insertaba golpes cada vez más rápidos, y él los esquivaba, si nada, se movía esquivándolo, dejé que corriera, lo dejé escapar, y si, era rápido, regreso, y dijo, ahora a ver qué tan rápido soy, empezó a insertarme golpes, claro, yo no estaba atacando con todo lo que tenía, mi ambuleto, se encendió, mierda, Sergio estaba a punto de darme un golpe, hice mi rostro hacia atrás, viendo como su puño intento golpearme, tomo su puño, me impulso con el pie, y con el otro golpeo su cara, diciéndole, lento, el callo, no estaba desmayado, pero, si adolorido, él dijo, no te lo tomes tan en serio, a lo que digo, si vas a practicar nunca practiques de esa forma, de que te servirá cuando pelees, además, eres fuerte, a la velocidad que golpeaste, pudiste romper con facilidad un muro de adobe, ahora que lo pienso, yo también soy rápido, pero, en situaciones diferentes, bueno, bajamos, Sergio estaba algo mareado por el golpe, Ángela, dijo, que te paso, Sergio dijo, fui lento, a lo que Ángela me dijo, acaso, tú, has intentado matar a mi hermano, yo dije, yo, tu hermano casi lo hace, solo fue un reflejo, si él no hubiese continuado, no estuviera golpeado, pero, se puede decir que ya es rápido, ya veremos en qué nos sirve eso después, primero lo primero, hay algunas cosas que quiero decirles, en este lugar al parecer hay algunas cuantas personas que son magos o semidioses, no sé cuántas sean, ni cuán poderosos sean, pero, entiendo por qué los ejércitos rebeldes pueden mantenerse, aun cuando un ejército los caza, sabiendo, esto es muy importante tener una señal de internet, con ella, puedo contactar a una persona, la cual, nos puede sacar de aquí, o hasta darnos alojamiento en otra parte que sea seguro, por mucho, tiempo, por otra parte, por ahora si no encontramos líneas de internet, podemos usar la cintilla, he estado averiguando, y se siguen usando cosas que le pertenecían a su padre, prácticamente casi todo de aquí, pero, para hacernos de eso, tenemos que pensar, organizar, y hacer, bien las cosas, si, dije que no usaríamos eso, pero viendo en el problema en el que les metí, no sé qué decir, solo estoy dando ideas a lo loco, quizás lo deba pensar más, pero, si encontramos una señal de internet, tan solo por un minuto, podemos, salir de aquí, o quizás hacer más cosas de las que espero, Jin dijo, eso es imposible, los únicos que tienen señal, son el ejército, y algunos, grupos que tienen algunos con conocimientos, pero será difícil accesar a eso, al menos que seamos parte de su grupo, cuando acabo, todos lo miramos, María preguntó cómo sabía quién tenía señal, a lo que dijo, Frank tú no eres el único con contactos aquí, sé que grupos tienen ese acceso, el maldito padre, quien ese tipo del ejército golpeó también tiene señal, pero, creo que no será imposible de ellos, porque mucha gente cuida de ella, y como tú dices no sabemos qué clase de tipos sean, mi madre, dijo, yo sé dónde puedes conseguir una señal de internet, pero solo por unos cuantos minutos, no creo que te sirva para lo que quieres, a lo que dije, solo necesito un minuto, pausa igual 0, 25, está bien, pero va a ser difícil, aunque, me debe un par de favores, a lo que digo, madre tú, ella dijo, que creías, que me quedaría de las manos cruzadas, a lo que digo, está bien, te creo, ahora dime que vamos a necesitar, a lo que ella, dijo, solo a mí, y a ti, nada más, si voy con otra persona más, no nos dejarán entrar, además, te recomiendo que a lo máximo lleves una pistola, no nos dejarán entrar con más armas, a lo que dije, está bien, al menos puedo llevar armas si ellos no consideran amenaza a eso, bien, para cuando podríamos ir, mi madre dijo, mañana tendríamos que ir, pues hoy, ellos no atienden a nadie, a dónde me llevarás, a un ejército rebelde, soy amiga de unas cuantas personas hay, las conozco de hace tiempo, y puedo, pedirles ese favor, bien, mañana iremos, cerrando esta conversación, y sabiendo todos los riesgos que corremos, y que seguiremos corriendo, quiero, decirles, que entenderé si algunos se quieren ir del grupo, y los dejaré ir a cualquiera que lo desee, ahora quiero que digan los que se quieren ir, todos se miraron las caras como esperando a que alguien dijera que si se quería ir, nadie dijo nada, tomé aire, y dije, bueno, entonces ya he terminado, pueden hacer lo que deseen, siempre y cuando sea en este edificio, valeria dijo, no todavía hay algo, que falta hacer en este edificio, cual, falta que cada uno tome un ropero, y separe su ropa, no creerán que compartiremos la ropa, lo que los demás dijeron, pero la ropa aún tiene que lavarse, la mayoría está muy sucia, yo dije, entonces lávenla que un grupo se ocupe de eso, otro de cuidar la entrada, yo tengo un poco de sueño, todos se fueron, no sé si hacer lo que les dije o no, pero, en el segundo piso solo estaba Jean, me recosté un momento, estaba un poco cansado, al parecer me estoy oxidando, siempre quise decir eso, será mejor, dormir un poco, ya he hecho mucho por hoy, y no es porque sea un vago, es que estoy un poco cansado, hora, 7.00 pm, falta una hora para el toque de queda, y no hemos tenido problemas, al parecer, la droga que le dio a Jack, va a librarnos de él por un tiempo, si, mi hermano me dejó un frasco de esa droga, por eso sé de ella, esta droga tiene el efecto de que la persona que la tome pierda la conciencia de todo lo que ha hecho y le van a hacer durante 6 horas, antes y después, según mi hermano, esta droga fue creada por Estados Unidos en la época de los 80, y perfeccionada en la década de los 90, si, fue, hace un chingado de tiempo, yo ni nacía entonces, y creo que mis padres tampoco, de hecho, no, no nacían, imagino, esta droga ha sido mejorada muchas veces y que esto es muy antiguo, debe haber cosas más interesantes en este mundo, me pregunto cuántas vidas habrá costado poder hacer esta droga, claro lo digo por las personas en que experimentaron, todo para obtener esto, bueno, siendo sincero no me importan esas vidas, no me importa cuánto sufrieron, no me tengo que preocupar por eso, el preocuparme por ellos no hará que el tiempo regrese y que no los torturen, si lo lamento por ellos, pero, le doy las gracias a ese suero, al suero del super soldado, y a todo lo que me ha servido y que me servirá, no es que sea un maldito, no, si lo soy, pero no de la forma en la que piensas, sino como explicas que serán los descubrimientos médicos, porque tanto conocimiento, porque hay cura para muchas enfermedades, porque las personas desaparecen, puede ser que la cura haya sido hecha con toda la ética del mundo, pero, el que la diseño utilizó conocimientos que se obtuvieron del sufrimiento de las personas, en efecto, el comprador, está obteniendo un objeto que ha sido obtenido gracias al sufrimiento de otras personas, es como comprar un diamante de contrabando, provenido de sitios desconocidos, donde explotan a la gente diariamente, claro, en este caso tu compras la medicina porque la necesitas, y das gracias a que exista un medicamento para esto, sino usted caería enfermo, y se podría complicar, y llegar hasta morirse, claro, al menos yo veo igual las cosas, comprar un diamante de traficantes o un medicamento, ambos han causado muerte, ambos han causado lágrimas, ambos han separado familias, personas, potenciales vidas, hijos, han costado sufrimiento, dolor, muertes, y quien sabe si hasta guerras, y por eso no me puedes juzgar por lo que dije, si agradezco esto, al menos que tu nunca hayas usado una medicina, o algo fabricado a costa del sufrimiento de otros, están anunciando el toque de queda, como es hora todos regresan al segundo piso, al parecer, todos están bien, eso indica buenas cosas, cenamos, como siempre, recordando películas y esas cosas, terminamos, todos a dormir, pero ahora había un problema, yo no tengo sueño, ahora quejaré, enciendo la computadora, en realidad puede hacer muchas cosas, y podrá hacer más cuando tenga señal, creo que esta sería una amenaza para muchos en el mundo, aunque también está el programador de esto, valeria aparece, acaso ella no está dormida, me toca del hombro, no puedo reaccionar, todo pasa rápido, aparezco pisos más arriba, mi madre está aquí, valeria le dice, aquí está, a lo que mi madre dice, gracias, y si no te importa, podrías dejarnos a solas, ella desapareció, yo estaba con el computador, mi madre se veía seria, nunca recordé verla así, ni cuando estaba enojada, esto era muy serio, ella dijo, y bien que quieres saber, era para eso, sin duda lo eras, que sentido tendría traerme a otro piso, respire hondo, y dije, primero, porque no me dijeron lo que era, o por lo menos mencionarlo, creo que es algo que se le dice a los niños, desde pequeños, mi madre, dice, pues tu respuesta tú la debes saber, pues no sabíamos lo que eras, y prácticamente eras como una persona normal, te enfermabas, te hacías heridas, sentías dolor, crecías prácticamente una persona normal, y no había por qué atormentarte por algo, que posiblemente nunca hubiese cambiado nada, ni yo, ni tu padre sabíamos nada al respecto, aparte de tu nacimiento, eso puedes creerlo, bueno, está bien, no es que los disculpe, pero, sentía curiosidad, pensaba que detrás de eso había algo que yo no sabía, bueno, la segunda pregunta es, hija de quien eres en realidad, ella respiró hondo, dijo, yo también soy un semidios, como al parecer me has insinuado, no sé cómo lo sabes, pero, esa no era tu pregunta realmente, no es así, no, no la era, sabes que es lo que pasa, cuando un ser de dos auras se juntan y tienen un hijo, ella dijo, si, si lo sé, esas palabras, ella sabía lo que significaba, sabía que venían a matarme, si, no tengo idea quién, o quienes pero quieren matarme, respire, y dije, no te sientas mal, tú no planeaste esto, es una pregunta que se lo jare a mi padre biológico, claro, si es que se le puede decir así, no entiendo por qué tuvo un hijo que estaría condenado a sufrir, ahora quisiera preguntar cómo se llama el dios que te tuvo, y qué color de llama tiene, recuerda que ese color de llama yo también lo debo tener, aunque hasta ahora no la he visto, ella respiro, mi padre, se llama, paz, aunque no es nada referente a su nombre, además de eso, es uno de los dioses principales, que, también, ella dijo, como que también, es verdad ella no sabía quién era destrucción, ni nada sobre eso, le conté brevemente sobre eso, a lo que ella dijo, no sé si eso sea bueno, si, de hecho eso no es bueno, no sé qué pensar a mi padre, pero se podría decir que mi ahora abuelo, tendría dos formas de pensar, o matarme, o aceptarme por ser parte de su sangre, ella dijo, ahora, según el nombre adivinas el espectro de la llama, si creo que sí, blanca, no te equivocas, es blanca, y lo que hace no es nada especial, que es lo que hace, causa pequeñas explosiones solo eso, espera, explosiones, como, primero aparece una bola pequeña, de un color muy brillante, y luego se expande, si, eso es lo que hace, pero como lo sabes, a eso, porque no he estado escondido todo este tiempo, por si no lo sabes estuve por estados unidos, y llevo una semana aquí, mi madre dijo, bien, entonces sabes cómo está la situación por allá, si, estados unidos es el infierno, soldados te casan, grupos te quieren matar, ejércitos rebeldes caen cada día, la esclavitud está en mayor escala ahí, y los zombies de humanos no son tan difíciles de matar, los animales han mutado de formas muy atroces y violentas, realmente no sé cómo pude volver, pensé que no volvería aquí nunca más, mi madre dijo, acabaste, en verdad no quieres saber algo más, no, solo eso quería saber, no deseo saber nada más, al menos que tú lo consideres importante, ella dijo, no, no hay nada más, ahora me toca a mí, primero como sabes que tu hermano, murió, a lo que dije, yo lo vi morir, yo lo creme, como murió, en un accidente de auto, el auto volcó y su espada que tenía se le clavó en el corazón, el suero del supersoldado no le ayudó, y yo no podía hacer nada, mi madre dijo, bueno, al menos sabemos que está muerto y no está desaparecido, y cómo te encontró, bueno, estaba a punto de morir y él apareció, estaba en un helicóptero gritando mi nombre, aún recuerdo que traía un casco y no lo podía reconocer, mi madre, dijo, al menos lo viste, bueno, la segunda pregunta, cómo es que sabes tanto sobre ti, tomé un poco de aire, y dije, bueno, estuve a punto de morir muchas veces, y he hablado con algunos familiares míos, claro, que al principio no le creía a nadie, pero, me fui dando cuenta que era verdad, mi madre, dijo, pero ahora te queda bien en claro eso, si algo, así, también sé que los dioses no son los únicos seres superiores, entre otras cosas, mi madre dijo, bueno, hay una última pregunta, sí, cuál es, mi madre, se demoró en preguntar, y al final, dijo, con quien de todas esas chicas sales, me sentía algo ruborizado, yo le dije, no es por nada, pero, este tema, no es el momento, ni la hora para hablarlo, y creo, que primero deberías prepararme para lanzarme una pregunta tan directa, además, porque piensas que estoy saliendo con alguien, mi madre hecho una risa, dijo, en realidad no has cambiado nada, no es así, bueno, y porque no iba a pensar así, si cuando llegue, todos comenzaron a atenderme bien, y hasta prepararon comida, todo porque había llegado, en realidad me tratan muy bien, y no es porque sea tu madre, las personas no son así, mamá, ah, no te preocupes, si quieres no me digas, y mejor duerme que mañana saldremos cuando el toque de queda acabe, a lo que yo, afirme con el pulgar, y baje las escaleras hasta llegar al segundo piso, me recosté en mi cama esperando el sueño, viernes, 5 de marzo, hora, 5, 00 am, diario, ya es de mañana, he tomado ese lanzador de granadas que parece una pistola, si, no voy a llevar una pistola normal, además solo la usaré si es necesario, y para eso necesito un arma que haga mucho daño, y eso de las granadas que parecen balas, quiero ver como funcionan, bueno tampoco puedo llevar mochila, pero si mi espada, y mi kusarirama, si, después de tanto tiempo me lo aprendo, realmente no me acordaba mucho el nombre, bueno, también tengo los brazaletes, no creo que eso traiga problemas, bueno, mi madre está lista y esta que me llama, tomo la computadora, bajo al primer piso, me pregunta por qué llevo la computadora, a lo que digo, solo necesito un minuto y esta computadora hackeara el internet de ellos y tendremos línea por mucho tiempo, no, no se darán cuenta, confía, mi madre dijo, si algo sale mal, no dudes en disparar, a lo que digo, nada saldrá mal, mi madre, dice, bueno, salgamos o llegaremos tarde, sacamos lo que trancaba la puerta, y Jin, volvió a poner el mueble que atrancaba la puerta, pensé que nos dispararían cuando salimos, pero no fue así, empezamos a caminar, después de unos 40 minutos llegamos a un edificio, este estaba abandonado, o al menos así parecía, de hecho, así parecen la mayoría de edificios de aquí, por alguna razón, estoy nervioso, que habrá tras esas puertas, solo, soldados, o habrá experimentos, realmente si son un ejército rebelde deberían tener cosas así, por lo menos unos cuantos magos, claro, si para ser un edificio solo, deberían ser fuertes, esa es una de las razones por que traje al Jake, claro, no lo usaría de no ser necesario, mi madre tocó la puerta de una manera peculiar, dio, tres golpes y luego patió cuatro veces la puerta, una extraña forma de tocar, de la puerta, una ventana se abre, esta se desliza por atrás de la puerta, el rostro de un hombre aparece, sus ojos están completamente rojos, como si no hubiera dormido días, parecía de más unos 20 años a menos, me mira fijamente, luego mira a mi madre, su expresión cambia de una uraña, a una sorprendida, abre la puerta, mi madre toma mi espalda con una mano, y dice, por ninguna razón alces un arma, y con la misma, me empuja suavemente para entrar, cuando entro, un centenar de hombres nos están apuntando, todos, al parecer todos son expertos en manejo de armas, hay mujeres también, al parecer no es un grupo donde todos quieren secuestrar y matar por placer, este grupo no era de esos, y ahí me di cuenta que no tenía necesidad de ponerme nervioso, ellos solo dispararán si se ven amenazados, y digamos que ninguno sabía lo que era, y lo que tenía en mi bolsillo, el chico que nos abrió, dijo en voz alta, no se preocupen, la mujer es amiga de Adrián, la mayoría bajo las armas, una dijo, y el chico, no lo conozco, esa chica me tenía apuntado en la cabeza, como lo sé, ni es porque vea el ángulo en el que está parada, ni como toma el arma, eso no podría hacerlo nadie, nadie normal, claro, no sabía por qué la estúpida estaba usando una mira láser, y tenía el punto rojo en mi frente, el chico le preguntó a mi madre, se refirió a ella como Leticia, le dijo, Leticia sabes que siempre serás bienvenida, pero, sabes que no queremos nuevos aquí, a lo que ella dijo, no he regresado, solo estoy de paso, quiero hablar con Adrián, ¿Idan puedes ir a buscarlo? es muy importante para mí, ¿ese era su nombre? él dijo, está bien, no sé por qué quieres conversar con él, pero siendo tú, debe ser importante, la maldita no dejaba de apuntarme a la cabeza, eso me hacía poner molesto, y empezaba a creer que me apuntaba con una mira láser solo para decirme que me estaba apuntando ahí, y que me tenía vigilado, solo sé que era una mujer, pues, las luces estaban apagadas, y no pude ver su rostro, después de unos minutos incómodos, el chico Idan apareció, por alguna extraña razón este chico tenía el cabello blanco, medio crema, dijo, Leticia, tú y tu amigo pueden venir, empezamos a caminar, y aún así me seguía apuntando a la cabeza, subimos las escaleras principales, al parecer este edificio era un hotel de lujo porque su entrada era parecido al de los palacios en las películas medievales, llegamos a donde está Idan, él me saludo ofreciéndome la mano, a la cual yo se la di, él la tomo, y miro mi muñeca, el lanzador de arpón, me pregunto que era eso, a lo que dije es un arpón, le enseñe mi otro brazo, con eso le decía que no se preocupara porque yo le disparara, porque le estaba diciendo que era lo que tenía, él me dijo, tienes alguna otra arma, a lo cual dije, si, le enseñe la pistola a la espada corta, las dagas con cadenas, y esta vez no había ido con cuchillos, si la otra espada la deje, y toda mi mochila, ya sin eso me sentía vacío, si, cuando salí me sentí extraño, estaba acostumbrado a tener una mochila pesada en la espalda, y ahora alguien pensaba que llevaba muchas armas, Idan dijo, chiquillo te dejaré pasar solo por esta vez, y ahora que es ese maletín, a lo que dije, es la razón por la que estamos aquí, quieres ver que hay adentro, Idan miró muy enojada a mi madre, ella dijo, hemos venido a pedir un favor, no pongas esa cara, sabes que me lo deben, a lo que Idan dijo, si pero según que favor sea, no creo que Adrián quiera prestarte hombres o darte armas, sabes que estamos cortos de eso, ella dijo, no, no es nada de eso, realmente es algo muy simple, Idan dijo, entonces habla con él, mientras caminaba pude ver que en cada piso había muchas personas, cada una tenían armas, parecían tener experiencia en esto, deje de ver a las personas, en todo ese edificio vi un solo cuarto que hacía de enfermería, y cuando pase por ahí estaba vacío, nada, claro en el sentido que no había personas, porque a solo simple vista estaba bien equipado, bueno, aparte de eso, aquí todos, parecen molestos por ver a alguien diferente, esos ojos de Idan me llamaba mucho la atención, pero claro no se lo pregunte, no soy tan imbécil como para hacerlo, sé que no me lo dirá, llegamos a una habitación, un niño estaba durmiendo en su puerta, este también tenía el pelo blanco, el chico, no tendría menos de 13 años, Idan dijo, bien Atos salte del camino, necesito llevar a estos dos donde Adrián, Atos, que clase de nombre es ese, Atos le dijo a Idan, pero, ese chico está armado, Idan dijo, si lo está y quien no lo estaría, por si no lo sabes estamos viviendo con los zombies de vecinos, Atos, dijo, bueno, pero si intenta, pero me parece que está intentando algo lo mataré sin dar aviso, a lo que dije, a mí me da igual, no podrán matarme, pero no vine a eso, Atos, dijo, Leticia, tú no eres así, ¿quién es este chico? Mi madre dijo, eso no importa, y si tú le pones una mano encima, yo misma te haré recordar el infierno de hace un tiempo, Atos dijo, Leticia, si no te acuerdas, yo soy más fuerte que tú en muchos aspectos, y yo te haré recordar el infierno, o te olvidas cómo es que sigues viva, Idan paró la conversación, diciendo que nos calmáramos, y dijo, Atos ya salte de la puerta, Atos se paró de donde estaba recostado, y dijo señalándome, te estaré vigilando, Idan me dijo que ignorara lo último que Ué dijo, a lo que dije, bueno, ahora a lo que vinimos, Idan dijo, y a que vinieron exactamente, a que vinieron, mi madre, dijo, solo a tener un enlace de internet por 5 minutos, Idan dijo, espero que no causen problemas, ya que sabes con una señal depende de la persona que esté en el computador, puede causar muchos daños, entramos, a la habitación, yo diría que este era la suite presidencial de todo este hotel, que en verdad era muy amplio, y que no da el aspecto de lo que tiene adentro, llegamos, encontramos a varias personas mirando televisión, si, era una película en un reproductor de DVD, no pasaría por mi mente que haya canales transmitiendo, aunque en el ejército ágil a del sur si tenía, pero eso era para contener a los soldados, entramos, Idan dijo, Adrián aquí están, había un escritorio en el cual una persona estaba trabajando con una computadora, si no creo que esté jugando, entre todas las personas, salió un tipo, de un metro ochenta, no tan delgado, no tan agarrado, pelo de color negro, yo diría que unos 30 años, toda una persona normal, si no tuviera los ojos de color rojo claro está, él, al vernos, dijo, Leticia regresaste, a lo que mi madre dijo, no, vengo para pedir un favor, uno muy pequeño, Adrián dijo, sabes que estamos cortos en armas y en comida, y no te daré a ningún hombre para hacer algo arriesgado si es lo que quieres, a lo que dijo, no, lo que quiero es el uso de tu computador por cinco minutos, Adrián dijo, y que me darás a cambio de eso, a lo que ella dijo, nada, sabes que me lo debes, yo ayudé a muchos de los tuyos a escapar, a lo que Adrián dijo, si pero fue porque si no escapábamos juntos no ibas a poder escapar con tu grupo, además de nada nos sirvió, capturaron a mi grupo una semana después, mi madre, dijo, entonces que quieres, Adrián dijo, quiero que te unas al ejército, a lo que dije, lo siento, pero eso no se va a poder, a lo que Adrián me dijo, ¿quién eres?, ¿quién soy?, si te lo digo, nos darás cinco minutos de internet, mi madre, dijo, Adrián piénsalo, te ayude y tú no me lo has pagado, ahora solo te pido esto, míralo del lado bueno, si tú me ayudas ya no deberás nada, a lo que Adrián dijo, está bien, pero no vengas aquí a pedir otro favor nunca, al menos que quieras unirte a nosotros, mi madre dijo, así será, Adrián le dijo al tipo que estaba en el computador que saliera, él dijo, pero, es que estoy descargando música, eso es lo que estaba haciendo, no puedo creerlo, Adrián dijo, sal, y el sujeto salió, Adrián dijo, solo cinco minutos, a lo que dije, no te preocupes terminaré en menos tiempo, encendía Vimo, si, es mejor llamarlo así, no le voy a decir todo el tiempo programa BMO, lo conecte, y dije, ahí tienes tu señal, a ver que puedes hacer, Vimo dijo, en un solo momento ya la tendré, después de 15 segundos dijo, completado, ya puedes accesar de donde sea, bien programa, escanea el edificio y guarda información, cerré la computadora, Adrián dijo, lo que has hecho, no nos traerá problemas, no, a lo que digo, no, no les traerá ninguno, muchas gracias, en verdad necesitábamos esto, mi madre, dijo, bien ahora ya estamos a mano, Idan dijo, que nos llevaría a la salida, justo antes de salir, Adrián dijo, ya sé quién es él, es el de quien tanto hablabas, volteé a mirarlo un poco y salimos de la habitación, Idan nos conducía a la salida, llegamos al primer piso, la chica de la otra vez me estaba apuntando, cuando salimos, volteé y sonreí, aún tenía la mira en mi frente, pero sonreí burlándome de ella, Idan dijo, Leticia lo siento por lo que te dijo, Adrián no se debió comportar así, Idan cerró la puerta, mi madre dijo, y ahora que harás con señal a internet, a lo que dije, que no jare con ella, lo verás cuando lleguemos al hotel, y así empezamos a regresar al hotel, felizmente no nos topamos con nadie que nos cause problemas a nosotros, si hubo unos cuantos robos cuando caminábamos, pero, no fueron a nosotros a quienes robaron, llegamos al hotel, tocamos, si toque como me había dicho Valeria, Valeria abrió, y dijo, se demoraron mucho, mire mi reloj, y vi, son las 12 del día, en verdad, no había sentido que el tiempo haya pasado muy rápido, y dije, bueno, pero lo conseguimos, ahora cierren la puerta, y todos al segundo piso, hablaré con alguien importante, y asegúrate que Mika también esté ahí, es muy importante, subo al segundo piso, espero a que lleguen todos, cada uno llega y se sientan haciendo un semicírculo, cuando todos están ahí, digo, voy a hablar con una persona muy importante, y quiero que escuchen la conversación, después de eso, Mika tendrás un tiempo para hablar con esa persona, Mika me preguntó quien era, yo le dije, lo verás cuando lo veas, no quiero ilusionarte, quizás no funcione lo que planeo, y ni siquiera lo puedas ver, le di el número al programa BMO, y él dijo, que me conectaría al instante, en un solo instante se abrió una ventana, salía la imagen de un teléfono, se escuchó una voz, dijo, a ver cómo es que una persona ha conseguido este número, a lo que dije, primero me identificaré, soy Fran, el hermano de Gabriel, a lo que la voz dijo, Fran eres tú, estás vivo aún, de la nada la ventana se convirtió en un vídeo, el rostro de Alejandro estaba ahí, detrás de él, un laboratorio, era de esperarse de él, a lo que dije, Alejandro, eres tú, sí, y tú no has cambiado en nada, ya veo Gabriel antes de morir te dejo como encontrarme, a lo que dije, si algo así, el rostro de Mika, está llorando, a lo que dije, Alejandro, yo, necesito ayuda, ¿crees que puedas ayudarme?, a lo que Alejandro, dijo, ayuda, ¿qué clase de ayuda?, bueno queremos llegar a un lugar seguro, digamos que estoy en Perú otra vez, Alejandro dijo, estás muy lejos de donde yo estoy, no creo que te pueda ayudar, y digamos que yo no estoy del todo bien, ahora mismo se puede decir que estoy en calidad de secuestrado, y no es porque no pueda salir de aquí, yo le dije, mi hermano no sabes algo que él tuviera que me pudiera ayudar, a lo que Alejandro dijo, sí, sí hay algo, Gabriel tenía muchas casas, mansiones por así decirlo, gastaba todo su sueldo en eso, y realmente tenía unas cuantas, no sé que guardaba ahí, pero, si sé dónde se encuentran, tengo algunas llaves, pero no te las voy a poder dar ya que estamos muy lejos, y creo que tu hermano te ha dejado cosas en tu casa, en verdad no te puedo decir nada de él, era muy reservado, bueno, Alejandro si sabes algo manténme informado, y ahora te quiero dar un regalo, Alejandro dijo, no creo que tengas algo que yo quiera, yo dije, te equivocas, si lo tengo, y te puedo asegurar que está segura conmigo, y dije, Mika ya puedes hablar con él, la expresión de Alejandro fue decir, acaso tú, como sabes de ella, hasta que vio a Mika por la pantalla, le dije tienen todo el tiempo que quieran, dije a todos los que están escuchando, bueno, no se pudo sacar nada de esto, pero al menos ahora podemos contactarnos con los silenciosos, ellos nos podrán brindar información, pero, n, o podremos escapar, Mika estaba, hablando con Alejandro, y dije, bueno ya se hace tarde, hay que preparar algo para comer, Tina dijo que ella prepararía algo que comer, bueno yo me iba a ofrecer, mi madre dijo, no yo lo jaré, a lo que dije bien, los platos de mi madre son ricos, ahora descubriré si puede cocinar algo decente con lo que hay aquí, a lo que Tina insistía, yo le dije que por hoy estaría bien que cocinara, le dije que le enseñara donde están los ingredientes que te pida, Tina dijo que si, y se fueron, bueno, si es de mi madre estaré con grandes expectativas, Mika y su padre seguían conversando, si, no escuchaba la conversación esperaba a que Alejandro quisiera hablar conmigo, después de media hora Mika dijo que Alejandro quería conversar conmigo, Alejandro, primeramente me dio las gracias, y dijo que me estaría informando si hay algún conflicto con el ejército australiano, a lo que dije que si, que lo iba a necesitar muchísimo, y Alejandro me dijo, que tratara de regresar, me dijo, que cuidara mucho de su hija, me pregunto como sabía que era su hija, a lo que dije, no lo sabía cuando la rescate, solo fue una gran coincidencia, Alejandro, me dice también que tiene mejoras en el suelo de supersoldado, me dice que lo que se de los ejércitos de las pruebas en humanos, de las mutaciones y me dice algo interesante, me dice que hay personas que han sido mutadas y que aún poseen conciencia y decisión en sus acciones, eso quiere decir que hay mutados con conciencia por ahí, me pregunto como será, claro, mato infectados, pero esa persona no quiso ser zombie, no quería matar a su familia, no quería convertirse en un monstruo, en verdad no he visto la vida como un infectado, bueno Alejandro me mando la información de las casas que tenía Gabriel, mi hermano, ahora entiendo por qué dependíamos de mi padre, estas casas son lo máximo, lo malo es que no las podré volver a ver, su ubicación y precio la veré después, ahora hay otra cosa que hacer, abro mi cuenta de Google, le pido a Vimo que hackee todo de internet que él crea necesario, él dice que eso tardará un momento, yo le dije no importa, lento pero seguro, no quiero que nadie sepa dónde estoy, Vimo me dijo eso demoraría más aún, y yo le dije que eso no importaba, que lo hiciera, seguro, a lo que Vimo, dijo que eso llevaría 5 horas, me sorprendió, y yo dije, Vimo, solo lo necesario, el programa me dijo, es lo necesario, bueno le dije, tomate tu tiempo, Tila trajo la comida, huele bien, no puedo creer, está super rico, es parecido al puré, esto no lo había probado antes, y para acompañar un saltado de atún, cebolla, jitomates, bueno, siendo más sincero espere algo más, pero, que diablos esta está muy rico, Mika me preguntó de dónde conocía a Alejandro, yo le conté brevemente lo que pasó, Mika me siguió preguntando cosas, y yo se las respondía, después de eso, me puse a leer la información en el computador sobre las casas de mi hermano, en realidad eran todas mansiones, y peculiarmente estaban en lugares solitarios, eran muchas, me pregunto dónde habrá conseguido todo ese dinero, y no solo son en este país, la mayoría están en Estados Unidos, 2 en Europa, 5 en Asia, 4 en África, y 2 en Otenía, claro, una de ellas quedaba en Australia, y en Perú había unas 4, cada casa tenía un bunker contra explosiones nucleares, creo que por eso las compro, bueno, creo que limpiaré un poco el edificio, y creo que todos también lo haremos, digo, todo debe estar limpio, y tenemos que ver una forma de deshacernos de los cuerpos de ahí arriba, si no apestan por el hecho de que le echamos mucho desinfectante, cloro, y esas cosas, y por qué están cubiertos por muchas capas de ropa. Hora, 7.50 pm, falta 10 minutos para que empiece el toque de queda, y al parecer no sobrió tiempo hasta para lavar la ropa, y ahora está secando, si, en realidad había mucha, y eso que anteriormente lavaron una buena cantidad, realmente me siento bien, cada vez que limpio, o hago cosas así me siento bien, es un poco extraño, cenamos las sobras, y si sobraba mucho, y si repetimos el plato, al parecer mi madre sabía que todos querían repetir e hizo mucho, bueno, ahora a lavar los platos y a limpiar, aunque Cristian dijo que lo haría, dijo que tendríamos que turnarnos, y que él iba a hacer el primero, bueno, la flojera me hizo aceptar, a hora de dormir, diario, creo que ahora si se podría considerar este un lugar seguro, aunque, después tengamos que tratar de buscar la forma de conseguir comida, ya que estamos viviendo de lo que tenían los secuestradores, bueno, luego pensaré cómo hacer algo para conseguirla, día, sábado, 6 de marzo, hora, 2 am, la computadora me levanta, y creo que a todos porque, hizo un ruido muy fuerte, la abro, es Alejandro, y digo, Alejandro es de madrugada, no pudiste tener un poco más de paciencia, Alejandro, se le nota desesperado, él me dice, Fran, escúchame, tienen que salir de esa ciudad lo más rápido que puedan, este ejército va para contra el ejército australiano, a lo que dije, qué clase de ataque será, acaso es nuclear, a lo que Alejandro dijo, que no, ellos no los quieren porque el ejército sea una amenaza, lo que ellos quieren son personas con las cuales experimentan, pero de que va a haber muchas muertes, de por medio las habrá, le digo, entonces cuando tiempo nos falta, Alejandro, dijo, que de 5 a 6 horas, mierda, que debo hacer, el toque de queda, y no nos va a dar mucho tiempo, lo primero que se me vino a la mente es tengo que avisar al ejército, quizás los contengan y no llegue a tanto, lo primero que hago, es avisar al ejército enviándoles mensajes, espero que me hagan caso, le digo, Alejandro necesito alguna prueba para que me crean, Alejandro, me manda un vídeo de los aviones despegando, y yo se los mando al ejército rápidamente, ordeno a Vimo que contacte todas las señales de internet de esta ciudad y les mande el vídeo, si estamos prevenidos quizás no causen tanto daño, rápidamente recibo un mensaje de los silenciosos dando la noticia, esto era real, no, en que momento me la pasé creyendo que estaba a salvo, en tan solo 15 minutos más se escuchó una sirena, todos estábamos listos, armados hasta los dientes, revise mi arma, todavía nadie salía de los hogares, se encendieron todas las luces de la calle, se veía al ejército movilizándose, tanques, infantería, jeeps, de todo, Elías donde está Elías, Valeria dijo que había bajado a ver si podía reparar un auto que nos llevara a todos, a lo que dije, si, eso está bien, dije que pongan comida y armas en el carro, y que se preparen para lo peor, Valeria, ya sabes que hacer si esto empeora, ella dijo, si, lo se, me llevo a todos de aquí, y tú haces tiempo, bien, lo entendiste bien, dije, Vimo, comunícate con la computadora que hackeaste, en un solo momento tenía atos en la computadora, a lo que le digo, pásame con Adrián, y el dijo, y tú que haces en el computador, yo le decía pásamelo, no ves que estamos a punto de entrar en batalla con otro ejército, el dijo, si, si lo se, pero el tiene mejores cosas que hacer, a lo que yo le digo, bueno si quiere ayuda entonces se la daré, digamos que el quiso que Leticia entrara a su grupo, pues te digo que yo soy más fuerte, y quiero hacer un pacto, a lo que atos, dijo, estás desesperado, espero que no mueras rápido para poder matarte, corto el vídeo, m, mierda, puto atos, si sigo vivo para mañana, te voy a golpear hasta que mis nudillos sangren, mierda, no sé a quién acudir, creo que tendremos que sobrevivir sin ayuda, mierda, de hecho aquí va a morir alguien de mi grupo, no, al menos que tú lo impidas, esa voz, esa torturante voz, a lo que digo, tú me has ayudado, y por alguna razón creo que lo hiciste porque casi muero, y si yo muero tú también, ahora me tienes que ayudar desde el comienzo, él dice, no, no te ayudaré, tú eres un idiota, escapa y déjalos a todos, no, tú eres el idiota, nunca los dejaré, acaso eres tonto, vas a morir, no importa, y eso no pasará, imbécil escapa. Hora, 4 de la mañana. Los idiotas del ejército no dejan que nadie salga de sus casas, el alboroto de la gente ya comenzó, y el ejército no llega, mierda, aviones aparecen, el tiroteo de las torretas comienzan. Idiotas, ¿qué hacen los aviones caerán en la ciudad? Aviones logran pasar, dejan caer bombas. Afortunadamente ninguna por aquí. Los aviones siguen cayendo, la gente empieza a salir. Todos, al parecer están esperando la orden para salir. De los aviones empiezan a caer personas en paracaídas. Pero, ¿qué mierdas? ¿Ha aparecido un destructor? ¿Esa chica? ¿Está muy lejos? ¿No me ha visto? ¿Pero son ellos, esa chica de la llama roja? ¿Tan solo verla me da ganas de matarla? ¿Hoy será una noche muy dura? ¿El ejército ha dejado salir a todos? Pero no, todavía no es momento para salir. Los soldados estadounidenses llegan a caer. Se empieza una balacera por todos lados. ¿Aviones caen? Pero, ¿qué mierda es esto? Sergio, me dice Fran tenemos que salir. A lo que digo. ¿Todavía no es hora? Sergio me grita, Fran. A lo que digo, todavía no, falta algo, es muy extraño, así no podrán ganarnos. Esperen un poco más. Valeria escucha, ¿no te lleves a nadie? ¿No te canses mucho? ¿Empiezan a aparecer bestias enormes por todas partes, incontables? ¿Causan más daño ellas que nosotros? Ese chico rápido pasó por enfrente del edificio. ¿Qué mierda es esto? ¿Esto debe ser un sueño? Blackfire habló. Dijo, ¿no es un sueño, eso está claro? ¿Ahora qué harás? Voy a matarlos, estos sin querer me han seguido, y lo seguirán haciendo, tengo que matarlos solo, por el bien de todos. ¿Salgamos ahora? ¿Pero no en el auto? ¿Vamos hacia la dirección de los buques de guerra? Ahí tendremos un poco de oportunidad. Claro, no podemos llegar cuando todavía esto continúe, pero este edificio pronto va a caer. Salgamos ahora, y para nada se separen del grupo. ¿Recuerden el buque? Los buques es donde tenemos que llegar, no importa si se pierden y causen muchos problemas a otros, solo sobrevivan hasta que los encontremos. Ahora salgamos. Bajamos hasta el primer piso. Abrimos la puerta. Y ahí estaba. El infierno, el mismo infierno. Explosiones por todos los lados, incendios, soldados, asesinatos, violaciones, animales mutados, magos, personas modificada, zombies. Todo en un mismo lugar da como resultado el infierno. Y yo estaba presenciándolo. Estaba ahí, y en la situación en la que estaba se podía considerar. Que yo deberían ser a lo que todos deberían temer. Por quejar lo que sea para no ver morir a ninguno de los de mi grupo. Salimos del edificio. Ya había pasado un tiempo, y esta zona ya no era segura. Ni siquiera soldados había. Sol o algunos cuantos zombies. Claro debíamos de deshacernos de la chica, que se teletransporta para eso. Para eso, tendríamos que tomarla por sorpresa, que iba a hacer muy difícil. Ya algo se me ocurrirá. Por ahora debemos movernos por los lugares más seguros que haya. Claro, si aún quedan algunos, y sería mejor encontrarnos con ese grupo, el de Adrián. Según se podríamos hacer un equipo juntos. Y el primer paso a la calle. Un rugido se escuchó. Esa era mi bienvenida al infierno. Empezamos a correr, y a escondernos de cuadra en cuadra. Soldados seguían cayendo. Mierda, si siguen así no podremos con todos. Las torretas se escuchaban a lo lejos. Los gritos, las balas. Todo era un caos. Te movías o te morías, corrimos hacia una avenida. Y de la nada, salió un oso. Este era de Estados Unidos. Su mutación era idéntica a la del oso que maté. Mierda, de eso no podremos correr. ¿Tenemos que matarlo? Corrí hacia esa cosa. Sí, me la di de idiota por hacer eso. Cuando llegué a donde el oso, tome a Blackhide. Di un buen salto. Y la garra de esa cosa me estampó al suelo. En serio, fui un idiota, pero al menos gané algo. Y eso era su completa atención. Recuerdo que rompí la mandíbula de este animal. Pero esta vez no contaría con suerte, y mucho menos me atrevería a poner mis manos dentro de su boca. Tengo que atontar a este animal. Pero no quiero usar las granadas. Mierda, ¿qué más da? Disparo con el lanzador de granadas. ¿Ese impacta en su rostro? ¿El animal está mareado? ¿Es increíble que no se haya hecho algún daño? Sergio, corre hacia el animal, y gracias a la velocidad que tiene puede dar un gran salto. Suelto a Blackhide pues sé que todo ha terminado. Sergio toma una granada y se la pone en la boca. Y rápidamente salta hacia atrás. Luego de 4 segundos esta explota. Esa debió ser una falla. Las granadas explotan en 2 segundos, no en 4. El animal cae escupiendo sangre de la boca. ¿Me acerco a esa cosa? ¿Me incrustó la espada en su cabeza? Sí, es la espada negra la que rompió la garra del animal. No hay tiempo para festejar, de hecho fue un poco fácil. Solo me llevé un gran golpe. ¿Pero estoy como nuevo? Quizás era porque lo que me movía era el que todos estén seguros. Seguimos caminando, corriendo. Volteamos en una cuadra. Se podía decir que era una avenida principal. Y ahí estaba, el ejército estadounidense contra el australiano. ¿Por qué los soldados peleaban, no lo sabían? ¿Sólo lo hacían porque esas son las órdenes? ¿Por qué mataban a sus amigos, familiares? ¿Por sus familias? ¿Peleaban porque los tambores así lo aclamaban? ¿Regresamos por donde vinimos? ¿No podíamos cruzar por la avenida? ¿Alguien grito mi nombre? Mierda, esa es Tina. Mi ampuleto se encendió ni bien escuche mi nombre. Ni siquiera tenía que saber qué le pasaba, tan solo saber que podía estar en peligro. Volteé, ¿y lo que más me esperaba? ¿Un escuadrón, estadounidense? Sí, los reconocía. Su uniforme era negro. ¿Esos malditos tenían a Tina? ¿El odio en mí crecía? ¿En verdad, tan solo ver que estaba? Me hacía rabiar, a lo que dije. Suéltanla, antes de que todos caigan muertos. Su respuesta fue dispararme. Y otros intentaban quitarle la ropa a la fuerza. Estos tipos, son los que más odio. Las balas, llegan a mi cuerpo. Me levanto, ni siquiera tome mi espada. Y ya las balas habían sido expulsadas. Valeria toma a Tina, y la trae hacia nosotros. En lo que me levante, digo. ¿Qué bonito es creer que pueden ganarme? ¿Esas miradas, las balas? ¿El estrés del momento? ¿Rugí de impotencia? No sé por qué la sentía. Los soldados empezaron a dispararme solo a mí. Pero ninguno me atinaba, ¿eso era porque Mika y Valeria me ayudaban con eso? Sergio, con un cuchillo empezó a degollar a los soldados que se atrevieron a tocar latina, pause igual 0, 25. ¿Yo no me quedé atrás? ¿No era tan rápido, pero mate a unos cuantos solo con los arpones? Sí, una muerte muy horrible para ellos. ¿Terminamos con la masacre? ¿Y otro maldito oso se apareció? ¿Todavía tenía el odio, no me había desquitado del todo con los soldados? ¿Di dos disparos con el lanzador de granadas? ¿Corrí hacia él? ¿Lance mi arpón directo a su pecho? ¿Y luego lo regrese, pero no saqué el arpón de su cuerpo? ¿Eso hizo que yo saliera disparado hacia su pecho? ¿El animal estaba aún inconsciente? ¿Metí mi mano a su boca? ¿El mal aliento de este animal era horrible? ¿Su saliva era muy viscosa, tome su lengua? Y dije, lo siento, pero no puedo dejar que cuentes que mate a unos soldados estadounidenses. La apreté muy duro, tan duro que cuando jale de ella, su saliva no me hizo que se me resbale la lengua, saqué la lengua. Prácticamente se la arranqué. El animal no podía ni gritar. Y murió desangrado. Mierda, ¿es posible que él haya venido porque rugí? En un momento la llama de mi cuerpo desapareció. Como si pudiera controlarlo. Si podría hacerlo, sería perfecto. Me di cuenta que un escuadrón vio lo que hice. Realmente no sabían qué hacer, correr o disparar. A lo que les dije. Decídanse rápido. ¿Qué van a hacer, correr o disparar? ¿Realmente no ven que tengo una batalla que ganar? A lo que ellos decidieron disparar. Sergio y Valeria aparecieron y empezaron a matar a todos. Como lo hacían, pues aparecían a la espalda de este. Y cortaban su garganta. Sin duda era efectivo. Sangriento, sádico, enfermo, y en un sentido hermoso. Si, ya he llegado a ese punto en que veo hermosas cosas extrañas. En un momento ya todos estaban muertos. Era sorprendente cuál era nuestro nivel de agresividad. Los soldados seguían cayendo. Mierda, esto era de no parar. Seguimos corriendo. Mierda una mantis. La pudimos evitar gracias a Ángela. El amanecer se acercaba. Si, eso se podía ver en el sangriento cielo. Junto a los aviones. Aviones que dejaban caer soldados. Los cuales morían en su minoría por los que les disparaban. Llegamos encontrar a una parte del grupo de Adrián. Ellos estaban peleando contra el ejército estadounidense. Y al parecer eran buenos peleando. Y eso que creo que todavía no han dado todo de ellos. Adrián, era el que más mataba. Su forma de pelear, era con una espada que estaba forjada como el filo de una hoz. No pude ver a Aidan, ni a Atos. Ellos no estaban ahí. Nosotros solo observamos, ni siquiera saben que nosotros estábamos ahí. Un avión, deja caer una pieza de metal enorme. Por un momento pensé que era una bomba nuclear. Pero qué sentido tendría lanzar una, si su ejército estaba en los suelos. cayó matando a algunos soldados estadounidenses con los cuales Adrián estaba peleando. Mierda, esa pieza de metal era muy grande. Los soldados al verla empezaron a correr. Y creo que debimos correr también nosotros. Este gran bloque de metal. Estaba inclinado. Adrián no sabía qué hacer. No sabía si correr, o qué. El metal empezó a hacer ruido. Como si hubiera metal moviéndose dentro de él. El programa BMO, me dijo que corriera. A lo que salí diciendo corran. Adrián al verme dijo, tu chiquillo, ¿qué haces aquí? A lo que dije, eso no importa ahora, tenemos que escapar de lo que va a salir de ahí. Adrián me quería preguntar algo. Pero yo seguí corriendo. Y todos me siguieron. La caja de metal se terminó desmantelando. No logré ver lo que salió de ahí. Ni cuántos eran. Pero, por lo muchos que éramos ya nos habrán visto. Adrián dijo, que correr ya era inútil. Llamo por el Boquito Key, y dijo, Idan, Atos. Vengan tenemos problemas. Pause igual 0, 25. ¿No podremos solos? A lo que en Boquito Key, dijeron, nosotros también los tenemos Adrián. A lo que él dijo, pero el mío es mucho peor. Idan dijo entonces iré para allá. Pero quizás te traiga a la fiesta para ahí. Adrián, dijo, si traela, pero apúrate. O moriremos todos. Atos dijo, ya estoy llegando. ¿Pero qué mierdas son esas cosas? Creo que me tardaré un poco. De la esquina volteo uno. Por fin vi que eran. Eso me hizo tragar un poco de saliva al verlo. ¿Era una máquina? ¿Un robot? Este media como dos metros. Tenía tres patas, la forma era como la del cangrejo. Dos ametralladoras a su costado como si fueran sus brazos. Luego aparecieron más. ¿Eran muchos? Mierda, no estaba preparado para esto. De los demás sitios se escuchó el caer de más bloques gigantescos de metal. A lo que grite, Ángela cúbrenos. En un momento su anillo empezó a encenderse. Su cuerpo lo hizo. Pero esas cosas nos apuntaron, y empezaron a disparar. Mierda, corrí hacia esas cosas. Al parecer una ilusión no tiene efecto sobre ellos. Mierda, entonces si son robots. Adrián, lanzó un rugido. Su cuerpo no estaba en llamas. Pero era negro. Estaba lleno de espinas. Y un brazo se le había crecido. Y parecía que un metal muy duro cubría su piel. El brazo en el cual su masa muscular había crecido. Le había salido una especie de garra. El corrió también hacia esas cosas que cada vez aumentaban. Los disparos no sé a quién les habrán dado. Pero, ¿eso no importa ahora? Si no acabo con esas cosas, van a ver más. En un solo instante ya estábamos ahí. Adrián, yo, Sergio, Valeria, mi hermana, y la gente de Adrián que tenía ese tipo de mutación. Me pregunto qué son. Pero, ¿preguntar sería algo estúpido? Disparos no servían contra estas cosas. Corte la metralla de un lado de una de esas cosas. Mi hermana hizo lo mismo, pero del otro lado del robot. Pude ver que hay algo adentro de este robot. Parece ser una persona. ¿Eso quiere decir que son tripuladas? Mierda, los que estén ahí de seguro que los mataré. Recibo el disparo de unos cuantos robots. Pero no causan efecto en mí. Estoy en llamas, mi hermana también lo está. Mierda, tomo todas las granadas explosivas que tengo a la mano. Y las lanzó lo más lejos que pueda. Eso hará que los demás robots exploten o los retrasen. Jake sale de donde está. Forma un puño muy grande, y golpea a uno. Estampando a este en el suelo. Antes de que le disparen. Me monto encima de él. Y lo enciendo en llamas. Si es lo mismo que hice con Vanessa aquella vez. A lo que dije, si ellos tienen sus máquinas, yo también tendré la mía. Jake empezó a golpear a todos los robots. Estampándolos en el suelo. Y rompiendo sus circuitos. Jake, tenía el tamaño de unos 3 metros. Algo más grandes que los robots. Solo algo más grande. Golpe, golpe, solo eran puños. Los robots no le hacían nada. No podían, estaba envuelto por esas llamas, y yo estaba sobre su lomo de Jake. Ya solo faltaban 3 robots más. Uno, en vista a Jake. A lo cual Adrián dijo, yo no me quedaré atrás. Salto y metió su brazo en el que se podría considerar el pecho del robot. El robot dejó de funcionar al instante. ¿Y los otros 2 robots venían hacia nosotros? Si, Jake golpeaba a este. El segundo. ¿Lo había de golpear, o tal vez a matar? No importaba que este con la llama así. Cuando, el robot vino hacia nosotros, Jake lo golpeó, destruyendo sus circuitos. Salte del lomo de Jake hacia adelante. Caí, sobre la cabeza del robot incrustando la espada en la cabeza. El robot dejó de funcionar. Y cayó, tan solo antes de eso salte de él, no quería caer junto con él. Jake, volvió a mi bolsillo. ¿La llama de mi cuerpo desapareció? ¿En verdad estaba cansado? Ya esto era mucho para mí. Mi respiración es más rápida. Atos aparece, y dice, ya llegué. ¿Él está también con esa mutación o algo? ¿Debe ser un tipo de suero o algo? A lo que Adrián dice, llegas tarde. No me iba a quedar a escuchar esa conversación. Tenía que ver cómo estaban mis amigos. Corro hacia dónde estaban. Valeria está llorando. Es Carla, está muerta. Recibió muchas balas. Vanessa, está muy herida. Corro hacia dónde está ella. Saco de mi mochila un suero. Este tenía la propiedad de que el que lo tuviera no sintiera dolor. Al menos eso tenía que servir. Vanessa empieza a devotar mucha sangre de su boca. A lo que yo le digo. No, espera, lucha un poco más. Inyecto el suero en su corazón. ¿No nos dejes? ¿No me dejes? No así, no sabía qué hacer. La impotencia me llenaba. Tome a Blackfire, y la tomé de la mano. Diciendo cúrate, cúrate, por favor hazlo, hazlo. Vanessa con los últimos esfuerzos, dijo. Al menos moriré en tus brazos. Ella ya no sentía dolor. Pero derramaba mucha sangre. Ponía trapos con alcohol para intentar tapar la hemorragia. Mientras decía, no seas idiota. No morirás, no lo harás. Aún tienes que acosarme un poco más. Si tú te mueres quien lo hará. Vamos lucha un poco más. No te rindas. Un poco más, solo aguanta un poco más. Por favor. Lágrimas empezaron a caer de mis ojos. Vanessa dijo. Tus ojos, volvieron a ser negros otra vez. Realmente son hermosos. Después de eso se dejó desfallecer. Intente moverla, para que se despertara. Vanessa, Vanessa, por favor sigue con vida. Por favor. Esteban se acerca. ¿Verdad, él es enfermero, sabe algo? ¿Es posible que Vanessa siga viva? Le digo gritándole Esteban ven aquí rápido. Y una daga llega a su cabeza. Esteban cae al instante. Ese sentimiento llega a mí, el de querer destruir. Ese chico, el rápido lo había hecho. Tome a Vanessa. La abrace lo más fuerte que pude. Tome de mi bolsillo dos monedas, eran dragmas. Se los puse en los ojos, la deje tendida en el piso. Me levanté, vi como el cuerpo de Esteban caía lentamente. Sergio vio a ese chico. Corrió hacia él. Pero ese chico, era más rápido que él. Mucho más rápido. Lo apuñaló en el estómago. Lo tomó del pelo, y justo antes de que lo apuñalara en la nuca. Yo, golpe en la cara a ese chico, lo más rápido que pude. Gracias a esta velocidad mi golpe tuvo mucha fuerza. Y el chico gracias a mi golpe se estampó contra la pared del edificio. Golpeó a Sergio sacándolo del camino. Y como imaginé, el chico regresó con la daga en mano. Me apuñaló en el pecho. No fue en el corazón. Pero fue en el pecho. Yo estaba tan molesto, tan triste, tan asustado. Sentía un odio hacia todo. Mi ira ya no tenía límites. Tome el brazo de aquel sujeto. Y lo sostuve bien. Y dije ahora que harás. Liberé el arpón, y él lo esquivó. No fue tan rápido para esquivar el segundo. Este le incrustó el ojo. Si ya había liberado mi mano. Tome una daga. Y aproveché mientras se quejaba de dolor. Envolví de llamas mi arma. Y metí las dos dagas en sus dos ojos. Todo ocurrió muy rápido. Ni cuenta se dio de que lo hice. Teniendo al chico, muerto. Solté las dagas. Las guardé. Intente calmarme. Pero no pude, necesitaba desquitarme. Golpeé al cuerpo del chico, pausa igual 0, 25. Cada vez lo hacía más fuerte. No me importaba que los demás me vieran. Golpeaba cada vez más fuerte. Sangre embarraba mi casaca. Y seguía golpeando. La chica de rojo apareció, y vio lo que hice. Mierda, corrí hacia ella. Pero antes de que llegara ella desapareció. Mi golpe fue al aire. Valeria seguía llorando por la muerte de Carla. Marco, Susana, también habían muerto. Mierda, mierda, mierda. Volté y vi que María también había muerto. Jin estaba, a su lado llorando. Mika estaba que se sacaba una bala del hombro. Tina intentaba levantar a Susana, Cristian intentaba hacerlo también. Por lo que escuche al parecer Cristian y Susana estaban saliendo. Sergio cuidaba a Cintia. Estaba muy nervioso. Al parecer pensó que ella también estaba muerta. Le puse a Esteban los dos dragmas en los ojos. Vertí un poco de alcohol, y le eché un fósforo. Lo mismo hice con Vanessa. Me acerqué a Marco. Víctor estaba tratando de darle RPC. Yo le intenté poner los dragmas, y él dijo. No, él no está muerto. Tome su muñeca sin decir ninguna palabra. Le puse las dos monedas en su mano. Y dije pónselas en sus ojos, y luego quémalo. Así al menos podrá pagarle al vaquero. Él me entendió de lo que estaba hablando, e hizo lo que le dije. Camine hacia Valeria. Le dije, dándole los dragmas. Creo que lo debes hacer tú. Ella entre llantos dijo que sí. Realmente no entiendo, por qué estaba llorando. Si no la conocía ni una semana. Elías solo observaba lo que había pasado. Y así comenzó a amanecer. Adrián también tenía muchas bajas. Las explosiones seguían. Mi hermana corrió hacia mí, y me abrazo. Mi madre estaba consolando a Mika. Este no era momento para ponerse triste. Y eso lo sabía. A lo que dije. Adrián tú tienes gente útil. Y yo también. Quizás podremos sobrevivir a esto juntos. A lo que Adrián miró a sus hombres, y dijo. Es posible. Dime qué clase de sujeto eres tú para poder hacer esas cosas. A lo que dije, estoy cansado de esa pregunta. Realmente las detesto. Yo ni siquiera tengo interés en lo que son ustedes. Lo único que les he propuesto es tratar de sobrevivir juntos. Y solo necesito un sí, o un no. Nada más. Y necesito saberlo para hoy, pues tengo un ejército con el cual lidiar. Adrián dijo. Y yo que gano si voy contigo. A lo que yo le digo, una mayor posibilidad de sobrevivir. Él se frotó su lampiña barbilla. Y dijo. Es verdad, gano eso. Pero viéndolo por otro lado tú tienes gente que no colaborará. A lo que dije. Sí, tengo a un piloto entre ellos. Y los demás son gente con mucha habilidad. No será en batalla. Pero, sin ellos no hubiese sobrevivido. Adrián dice. Bueno, si son muy importantes valdrá la pena ir contigo. Dije. Bueno, tomaré eso como un sí. Y Dan dijo. Adrián tienes que ver esto. Que es que suenas muy alterado. Y Dan estaba abriendo el pecho de un robot. Terminó de abrirlo. Y de él salió una persona. No era un soldado. No era un rebelde. No era un adulto. No era un anciano. Era un niño. Estaba desnudo, y cubierto por un líquido viscoso verde. Su cuerpo, parecía que no hubiera comido en semanas. Cables salían de su cabeza. Estaban incrustado en su cabeza. Esto era de película. Bueno, todo en sí lo era. Adrián tomó otro robot. Y sacó la coraza del pecho. De él salió, una niña también desnuda. Esta estaba rapada. De hecho, el anterior chico también estaba rapado. Maldito ejército. Para esto quieren a los esclavos. Adrián dijo. He estado matando niños. Malditos tipos del ejército. Si averiguo quién fue, le meteré una metralla por el culo. A lo que Atos dijo. Adrián al menos haz chistes que valgan la pena. A lo que Adrián dijo, no estoy haciendo una broma. Esto no es normal. Solo un enfermo le haría algo así a un niño, más que un enfermo. Personas así no deberían vivir. A lo que dije, no, no deberían. Pero, ahora nos podemos concentrar en lo que es importante ahora. A lo que Adrián dijo, es verdad. Estamos en medio de una batalla. A lo que pregunto a Atos. ¿Cuántos quedan vivos? Atos dijo somos 35, contándote a ti. A lo que Adrián me dijo. ¿Cuántos son los tuyos? Bueno, ¿cuántos somos? Estábamos. Cristian, Víctor, Tina, mi madre, Elías, Cintia, Jim, Sergio, Mika, Ángela, Valeria, mi hermana, yo, así que somos 13. Claro, no le dije el nombre de cada uno, solo la cantidad. Adrián dijo, bien. ¿A quién hay que cuidar? A lo que dije a todos, a lo que Adrián dijo, a todos. Y yo dije si a todos, yo también trataré de cuidar a todos los tuyos. Ese fue el trato no es así. Adrián dijo, me has visto con cara de niñero. ¿Cuándo terminó de decir eso? El programa, BMO, dijo, un escuadrón se acerca por la esquina derecha. Tome aquella pistola de granadas. Apunté a aquella esquina, y di tres tiros. El escuadrón cuando llegó explotó. Y dije, no creo que tú me has visto la cara a mí. Ahora voy a tener que cuidar de ustedes. A lo que dije en voz alta. ¿Los muertos, muertos están, no hay magia, fuerza, o ser superior que pueda traerlos? No lo hay, y si lo hubiera porque ha de revivir a un ser querido tuyo. Todos me voltearon a ver. Yo estaba amando lágrimas mientras lo decía. ¿Realmente sentía un gran dolor por la muerte de Vanessa, y la de Esteban? ¿En verdad haría pagar al ejército? ¿Ya no me sentía cansado? ¿Realmente no sentía dolor tampoco? Rencor, ira, y un amargo sabor y olor era lo que sentía. ¿Todo lo que sentía se resumía en que quería destruir al ejército? ¿Todos y cada uno de los soldados caerían? Sí, todos y cada uno. O al menos hasta matar a tantos que ya no sean una amenaza para mí. Terminé diciendo. ¿Por qué no podemos vivir un solo puto día sin sentir que vayamos a morir? Y es que podemos morir en cualquier momento no es así. Entonces, ¿por qué si me he podido morir en cualquier momento aún sigo vivo? ¿Por qué sigo vivo? ¿Empecé a golpear mi pecho? ¿Realmente me dolía? ¿Ese resentimiento había vuelto de nuevo? ¿Cada vez lo hacía más fuerte? Valeria apareció, y me dio una cachetada. Y dijo. Ya veo. No puedo ni tomarme un respiro, porque tú no sabes manejar las cosas. Bien, Víctor dijo sí, ¿qué sería sin nosotros? Ángela y Mika dijeron, si eres como un niño. No nos dejas ni un solo tiempo libre, siempre tenemos que cuidarte. Y solo eso falto para que los demás olviden a los que murieron y continuáramos. Y dije. Bien, yo ya tengo a los míos listos, ¿y los tuyos? Adrián, dijo. Bueno no estén flojeando. Venga, que tenemos a un ejército que destruir. Recargue mi lanzador de granadas. Y dije. Bien Adrián, ¿hacia dónde piensas ir? Adrián dijo. ¿A dónde? A lo que dije, ¿sí a dónde? Tenemos que ir a algún lado, no iremos ahí caminando hacia la nada no es así. Él dijo. Bueno si tú tienes un piloto podríamos escapar en un avión. A lo que pregunte, ¿y dónde crees que pudiéramos encontrar uno? Ya deben estar en el aire, o destruidos. Además la base aérea es lo primero que tomarían. Adrián dijo, ¿entonces cómo saldremos de aquí? A lo que dije, ¿salir? ¿No estoy pensando en eso? Solo necesitamos sobrevivir hasta que el ejército australiano contenga al otro ejército. Solo necesitamos eso, Adrián dijo. Que eso no pasaría, el ejército estadounidense ganaría. ¿Y la prueba de eso eran estos robots? Entonces dije. Bueno Adrián da una idea que no involucré matarnos. Adrián dijo, bueno lo único que nos queda es escapar por pie, o por mar. Bueno dije será por pie. Adrián dijo, que eso será más difícil aún. Y yo le dije porque, él dijo es que estamos muy lejos de una salida de este lugar. Y esos robots ya debieron invadir esa zona. Bueno, ¿cuál es el camino más corto? Adrián dijo, bueno hay uno pero no te va a gustar. A lo que dije ¿qué estás pensando? Él dijo, que conocía unas alcantarillas que se usaban para sacar gente de aquí. A lo que dije, bueno llévanos. A todos intento decir algo. Y dije no hay tiempo si no nos movemos rápido moriremos. Adrián dijo, todos nos dirigiremos a las alcantarillas que dan a la salida número 3. Bueno, vamos rápido. Todos empezamos a movernos. Corríamos de cuadra en cuadra. Siempre vigilando, matando a algunos soldados desprevenidos. A algunos zombies. Estos eran como los grises. Me pregunto de dónde salieron, no creo que aquella chica los haya traído, son muy pequeños. No creo que se haya tomado esa molestia, y mucho menos en tan poco tiempo. Seguimos corriendo. Claro escondiéndonos, y por supuesto, no fue fácil. Éramos más de 40 y debíamos pasar desapercibidos. Claro, tuvimos, que mantenernos juntos todo el tiempo. Cosa que no me gustaba porque no conocía a estos tipos. Pero eran amigos de mi madre. Así que no debían ser tan idiotas como para tratar de hacerme algo. Después de un tiempo de escapar de las explosiones. De escapar de los zombies, de escapar de los soldados, de escapar del infierno. No logramos salir de la mierda. Estamos dando muchas vueltas, y todo porque tomamos muchos desvíos. ¿Por qué no queremos enfrentarnos al ejército o a cualquier cosa? ¿Realmente creo que no avanzamos nada? Más bien, empiezo a creer que se han perdido. Una explosión se escucha cerca de aquí. Mierda, el ejército, lo que decidimos fue correr. Pero hacia el otro lado estaba el ejército australiano. Y mierda la mayoría de aquí tiene aspecto de zombie. Adrián, dijo. Fran dame una idea. Si estoy pensando. Los dos ejércitos venían acercando a nosotros, todavía no se habían levantado en armas. Pero, en cuanto se vean de seguro lo harán. Mierda que hacemos, el sonido, de las explosiones, el amanecer que se acerca. El sol empezando a salir. Ese cansancio volvió. Esto era mucho para mí. ¿Los ejércitos van a empezar a disparar? Mierda, ¿qué hacemos? Mi cabeza, me empezó a doler. Este estado, estaba en aquel estado en que solo quería matar. Pero este no es momento para esto. ¿No podré, matar a todos? No, si podía. Pero, ¿no quería hacerlo? Más bien no debía. Si lo hacía, ¿no me quedaría fuerza para matar a los que vinieran después? Que claro sabía que me causarían más problemas. Adrián me dijo, Fran ¿qué hacemos? Vamos ¿qué harías a mí? Ya se me acabaron las ideas. La cabeza me empezó a doler mucho más, y grité. Tápense los oídos, por supuesto. Los de mi grupo lo hicieron, Jin no sabía por qué pero al ver a mi hermana hacerlo se los tapó rápidamente. Adrián dijo, ¿por qué? A lo que yo dije gritando. Solo hazlo. Adrián se los tapó y toda su gente lo hizo. Después, los soldados se habían visto entre sí. Ya estaban a punto de disparar. Ya estaban a punto de atravesarnos con sus balas. El estrés, el cansancio. Estaba harto de todo, de todos, del mundo entero. Y necesitaba desquitarme, pero no iba a hacer matándolos. Al menos no con mis propias manos. No tomo aire. Solo dejo salir toda mi lira, y doy un grito. Es más que eso, es un rugido, esto era diferente, mi diastragma se había contraído tanto que me dolía demasiado. El grito, fue uno de los más fuerte que había dado. El aire me faltaba. Sentía un gran vacío seco en mi garganta. Los pulmones sentía que se habían contraído tanto que sentía un gran dolor en mi espalda. Sentía que mis ojos se iban a salir, y después del grito, un gran silencio. Creo que por ese momento hasta las explosiones cesaron. Los soldados, no podían creer que algún animal pueda hacer un ruido así. Y mucho menos, que alguien como yo lo pudiera. Pero el grito no fue en vano, no lo hice porque quería desquitarme, o al menos ese no fue su verdadero propósito. Como dije yo no los mataría. Mi plan era atraer a cada bestia y animal que se siente atraído por el grito. De todas partes empezaron a aparecer zombies. Animales mutados, robots, no pensé atraerlos a ellos también. Todos y por supuesto. Ahora los soldados no me tomarían importancia solo a mí. Adrián se sacó las manos de los oídos, y me dijo, gritando que es lo que acabas de hacer. A lo que dije, ahora no seremos el foco de atención. Escapemos, Adrián me dice. ¿Acaso eres idiota? ¿Atrajiste más problemas? A lo que dije, lo hice. Pero, ¿era la única opción, no había otra, o querías enfrentarte al ejército tú solo? Adrián dijo, ¿ahora hacia dónde? Y dije, ¿por dónde queda la entrada a la tubería? Él me dijo, señalando, al ejército australiano. A lo que dije, entonces ahí será por dónde iremos. De aquí iremos de frente no habrá interrupciones entiendes. Esto es una guerra, que no lo ves no podemos escapar del peligro. Lo único que tenemos que hacer es enfrentarlo. A lo que Adrián, dijo, vamos, todos a la alcantarilla que da a la salida número 3. Rápido, solo escapen. ¿No se queden a pelear eso? Esa cosa, que el ejército debe hacer, todos empezamos a correr, pausa igual 0, 25. Mientras que la batalla empezaba, el soldado, el zombie, la bestia, la máquina, los magos, o los semidioses. ¿Quiénes saldrían ganadores, y quiénes vivirán para ver el mañana? Esta batalla lo decidiría. Robots empezaron a disparar, cosa que no nos afectaban porque ellos estaban por la parte del ejército estadounidense, y todavía tenían que matar a los soldados para que lleguen a nosotros. Pero, nosotros teníamos nuestros problemas, los zombies, la mayoría de ellos, estaban en la dirección a la que íbamos. La ira aún me quedaba, mucha e iba en aumento, no tenía control, corrítome una daga. Si era una de mi kusarirama. Y salte hacia un gris que tenía a un soldado. Este parecía un hunter, ¿era una nueva clase de zombie? ¿Un gris hunter o algo así? Lo acuchille cinco veces, y luego le incrusté la daga en la cabeza. El soldado, me intentó disparar. Realmente me lo esperaba. Así que estaba listo, me eché hacia atrás y al mismo momento lancé la segunda daga. Y ésta se incrustó en su garganta. Los dos murieron, el zombie y el soldado. ¿Por qué me atacó? Yo pensaba que el ejército nos iba a ayudar. Un tigre dientes de sable saltó hacia mí. Mierda, eso no lo vi. ¿Y de dónde mierda salió uno de esos? El tigre estaba encima mío. ¿Y yo estaba en el asfalto, con él encima? Por supuesto yo hacía esfuerzo para que no me pusiera la garra en la cara. ¿O que me coma una parte del cuerpo? Di una patada. Pateando de su aparato reproductor. El animal sintió dolor, y se descuidó. Aproveché eso y puse mis manos en su garganta. Si mi kusharirama, no me dio tiempo para tomarla. A menos no la dada. Apreté, y apreté cada vez más fuerte. Hasta que escuche un hueso tronar. Esa fue la señal para saber que ese animal había muerto. Me lo saqué de encima, tome mi arma. Valeria apareció, solo dijo te necesitan por este lado. Me tomo, y aparecimos en frente de un oso gigante. Mierda, Valeria, al menos avísame un poco antes. Dispare, los dos arpones. Y los se encajaron a los ojos. A lo que habían aprovechó eso y incrustó su brazo en su espalda. En un solo instante Atos ya tenía su cabeza en manos. Ese chico, es muy ágil. Mierda, un rinoceronte venía hacia nosotros. Saqué los arpones de la cabeza del oso que estaba en las manos de Atos. No tenía tiempo, el rinoceronte ya estaba a unos metros en frente mío. Tome una espada, esta era la negra. Me hice a un lado. Caí en posición de canguro. Sostuve con las dos manos la espada. Y el rinoceronte se cortó una pata por correr al costado mío. Claro él ya no se podría levantar. Corro adelante pues el plan no era quedarse a pelear. Veo que Tina, es acorralada por soldados. Pero que mierda hasta en estas circunstancias. Tome un cuchillo y lo lance al soldado que estaba tocándola. Corrí hacia ella, tome mi kusarirama, saltando e incrustando las dagas en la parte alta de la espalda. Jin disparó a un cuarto tipo, que intentaba dispararme. Un cuchillo fue lanzado matando a un quinto sujeto. El que lo había lanzado era Victor. Vimos que los demás ya habían salido de la pelea y solo matamos a unos cuantos zombies para poder salir. Claro ya estábamos con el equipo de Adrián. Y Adrián no aparecía, empezamos a correr. Adrián apareció. Valeria lo trajo, eso fue extraño. Y dije Adrián ¿a dónde de aquí? Y él dijo, bueno falta unas cuantas cuadras más. Corrimos a todo lo que daban nuestras piernas. Mika estaba cansada, o así la veía yo. Una caja metálica cayó unas cuadras atrás nuestro. No íbamos a esperar. Y corrimos más rápido. Llegamos a unas losas. No, eran pistas de aterrizaje. Mierda de dónde nos trajiste Adrián, este no es el camino. Adrián dijo, si no lo es. Si no te has dado cuenta hay muchos zombies. ¿No supones lo que yo? Las alcantarillas están repletos de ellos. Así que solo nos queda escapar en avión. Mierda Adrián. El asfalto de la pista. Parece que algo quisiera salir de él. El asfalto se rompe. Una criatura se aparece. Da un grito, esta bestia parecía un perro combinado con un águila. Parecía un griffin, pero porque mierda salió del suelo. Y porque es de color medio lila. Es gigantesco, mi altura mide unos 4 metros. El griffin, mira a todos, a mí en específico. Mierda este animal. ¿Cómo lo voy a matar? Un tercer ojo sale de su frente. Y logro escuchar su grito. El animal, corre hacia mí. Me embiste. Lo último que veo, fue su pico acercándose a mi cabeza. Despierto. Grito el nombre de Vanessa. Vanessa sigue viviendo. La tensión. La presión. Mi cuerpo. Quedré en llanto. Valeria no estaba en mis brazos. ¿Qué ha pasado? Estoy en una sala de hospital. Las lágrimas caen. Siento la comodidad de la cama. Por la ventana entra luz iluminando completamente el cuarto. Veo mi brazo. Estoy conectado a sueros. Siento algo extraño en mi nariz. ¿No me deja respirar? ¿Lo saco? ¿Es una máquina para poder respirar? ¿Preguntas vienen a mi mente? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estoy en este hospital? ¿Los zombies? ¿Será posible que me hayan traído hasta acá? No le encuentro explicación a nada, mi ambuleto no está. Mi espada, ¿dónde está Blackfile? Tengo puesta una bata. Así que Yeid no está en mi bolsillo. Esto es extraño, muy extraño. Vanessa, ¿cuántos han muerto? ¿Por qué estoy aquí? La impotencia de no saber, me hace levantarme. A lo cual cuando intento dar mi primer paso me caigo. Intento sujetarme del tubo en el que cuelga el suero. Y me caigo con todo y tubo. El control del televisor se cae conmigo. ¿Control de televisor? ¿Para qué un televisor? De hecho, no escucho ruido de personas robándose, o de peleando afuera. Mierda, ¿qué es esto? Empiezo a derramar más lágrimas. Veo el calendario, 14 de agosto. Mierda, ¿el año es del año pasado? ¿Qué mierda está pasando aquí? Tomo el control del televisor, me arrastro hacia él. Lo tomo con las pocas fuerzas que me quedan. Enciendo el televisor, ¿y este enciende? ¿Lo que están dando son las noticias de mediodía? ¿Qué es esto? ¿Todo ha sido un sueño, o algo así? ¿Pero qué mierda es esto? Eso no puede ser posible. ¿Ha pasado mucho tiempo? Todo ha sido real, el dolor, el cansancio, mis amigos, las muertes, el sufrimiento. Grito de rencor. ¿Voto mucha saliva? El suero, se había reventado y está humedeciendo mi pata. ¿Me saco el inyectable que tengo en la muñeca? Me duele mucho, el dolor es inmenso. Pero, ¿hay algo que me duele más? No sé qué es, pero es algo. Es una fuerte presión en el pecho, del grito que di. Aparece una enfermera. Pide ayuda, me levanta con sus delicadas manos. Se parece mucho a Mercedes. Me la quedo mirando, las lágrimas no cesan. Me ayuda a pararme, y digo. No, no por favor, no quiero volver a esa cama. No, y con lo último que tengo. Tomo la rendija de la cama. Me apoyo en ella. A lo que la enfermera me dice, que no puedo hacer eso. Que debo descansar, y digo fuerte. No, no hasta que compruebe que todo realmente ha sido un sueño. La enfermera dice que me calme y que descanse. Pero yo trato de llegar a la ventana. Quiero ver que todo el mundo siga haciéndolo de siempre. Quiero ver la monotonía. Quiero ver los autos transitar de nuevo. En ningún momento paro de derramar lágrimas. Me impulso, y me recargo contra la pared. Quiero, y voy a llegar a la ventana a ver que es lo que está afuera. La maldita enfermera, que mierda está haciendo. No me ayuda. Entra un doctor, acompañado de un enfermero. Porque los reconozco así, el enfermero se parece a Santiago. Es muy parecido, eso no importa. Con mis últimos esfuerzos, intento llegar a la ventana. Pero, Santiago, digo el enfermero me atrapa. El doctor se me acerca. Y me dice, Frank, cálmate, cálmate. A lo que yo con la poca voz que me quedaba dije. ¿Y usted cómo sabe mi nombre? A lo que dijo, ¿cómo no voy a saberlo? Chico has estado aquí por tres semanas en coma. A lo que mi reacción fue un, ah. Intente, zafarme de las manos del enfermero, y mirar la ventana, pausa. Igual cero, veinticinco. ¿Realmente lo necesitaba? ¿Necesitaba ver el entorno? Todo lo que estaba pasando, era mucho para mí. Intente zafarme sin éxito. El enfermero era muy fuerte y yo estaba en las últimas. El doctor dijo, Frank ya es suficiente. Y dijo, Mercedes prepara el calmante. Yo realmente intentaba moverme para llegar a la ventana. Y dije al doctor, usted no lo comprende. Pero mi voz era tan débil que no la escuchaba. La enfermera me inyectó el calmante. Lo último que pude ver, fue el nombre del doctor. Era Alejandro. Aunque no se parecía nada a él. Mi vista se mugló. Me sentía más cansado de lo que ya estaba. Vi todo negro. Recuerdos de la guerra vinieron hacia mí. Camila, Juan, Marcos, Vanessa, Emily, al primer Esteban. Y después nada. La oscuridad. La temida y profunda oscuridad, que provocaban mis párpados cerrados. 8.57 pm. Abro mis ojos. Me duelen un poco. La luz de la habitación está encendida. Eso me hace cerrar mis ojos. Los abro muy despacio esperando a que mis ojos se acostumbren a la luz. Veo un borroso rostro. Es mi madre, me siento feliz. No río para nada. Mi madre me ve, sonríe. Terramo lágrimas, digo. Ma estás bien. Nada de lo que pasó es cierto. Ella al parecer no me entiende. Pero le da igual, y me abraza. Ella también llora, al parecer está feliz de verme despierto. Ella dice, Fran estás despierto. No pensé volverte a ver despierto nunca. Los doctores me dijeron que era muy probable que no despiertes en años. A lo que yo, la abrase más fuerte. Aún no entendía muchas cosas. Pero eso podía esperar, lo importante era que estaba junto a mi madre en ese momento. Y no había ninguna infección zombie, no caería ninguna bomba, no moriría más gente, no mataría a más gente. Mi madre me empezó a apretar más fuerte. Y dije, más si me aprietas más me dejaras sin oxígeno. A lo que mi madre me soltó, y dijo, es verdad discúlpame. Es que no me aguante las ganas de hacerlo. Y ahí estaba Jin. Me acerqué para abrazarlo. Prácticamente casi me levanto. A lo que Jin, corre hacia él impidiendo que me levante. Y recostándome, diciéndome. Fran no puedes levantarte, al menos no todavía. Yo le sostengo de él y los abrazo. Y digo, ella no está muerta ¿verdad? Lo decía por María. En verdad no podía diferenciar la realidad. Es que todo fue tan real. Y Jin dijo, ¿quién no está muerta? Esas palabras, realmente es reconfortante. Mi madre, me azotó la cabeza con un periódico. Y dijo, Fran no es gracioso. Estás empezando a hablar como tu hermano. Es verdad ellos no, saben lo que he estado supongo yo soñando. Y no era tiempo de decirles. Al menos no ahora, y no así. Así que dije, si es que no me aguantaba las ganas de hacer una broma, discúlpame Jin. Jin dijo, que no era nada. Mi madre dijo, es verdad. Tu hermano ha regresado cuando se enteró que estabas en coma. A lo que dije mi hermano, está aquí. Eso era completamente extraño. Bueno al menos vino. Eso quiere decir que lo que me pasó fue muy grave. Y por cierto mamá que pasó, porque estoy en coma. Mi madre dijo, que no te acuerdas de nada. Y yo dije si no me acuerdo de nada. Realmente no me acordaba. Lo último que recuerdo, es la muerte de Vanessa en mis manos, y eso no es cierto. Claro no le dije eso a mi madre. Ella dijo, bueno, Fran según personas cuando fuiste a comprar lo que te pidieron para química. Al parecer alguien te quería robar, y tú corriste. Y al parecer no te diste cuenta que un camión estaba pasando. Y al parecer frenó antes de tiempo. Pero igual logró impactar tu cuerpo y saliste disparado unos cuantos metros. De ahí te trajeron a este centro médico, a lo que Jin añadió. Fran en serio, pensaba que no saldrías de esta, hasta María se sorprendió cuando se enteró. De hecho siempre me acompaña cuando vengo a verte. Al parecer le gustas. A lo que digo si es probable. De hecho no iba a decirle que realmente venía por él. Mi madre, dijo. Tu hermano está en camino. Y tu padre está trabajando, a lo que dijo. Trabajando es muy tarde. Y mi madre, dijo. Sí, pero tú sabes cómo es él. Nunca descansa, eso era cierto. Mi padre siempre paraba trabajando. Era muy extraño verlo en casa. Recordé, yo había ingresado a la universidad. A lo que dije ma en la universidad. Mi madre dijo, bueno hijo, puedes volver a estudiar cuando quieras. Pero mejor sería que lo tomes al siguiente año académico. A lo que dije, ma solo han pasado tres semanas. Puedo con eso, me pondré a corriente y regresaré ni bien me den de alta de este hospital. A lo que mi madre dijo, bueno si es lo que quieres. Es verdad, Camila, ¿qué habrá pasado con ella? Quiero volver a verla, y esta vez no lo echaré a perder. Mi hermano entra, y al verme despierto, dice. Un, al fin despiertas, ya era hora. Mi hermano, traía una bolsa de comida. A verdad mi estómago hizo un sonido que se escuchó por todo el hospital. Mi hermano dijo, es verdad te he traído comida. La del hospital debe ser horrible. Mi madre dijo, que no, que no sabía que podía comer y que me podría poner mal. A lo que mi hermano dijo, ma es lo mismo. Fran tiene que comer para que se recupere. Lo dijo dándome el tupper de comida. Mi madre me lo intentó quitar. A lo que yo no me dejaba, en verdad tenía mucha hambre, me levante y intente comerlo. Me puse en el lado opuesto de la habitación, y lo abrí. Era una pieza de carne, con fréjoles. Que en miércoles le trae esto a un paciente de hospital. Y me lo empecé a comer. Mi madre, intentaba quitarmelo. Y yo escapaba por toda la habitación, huyendo de ella. No lo terminé. Pero, sacié mi hambre. Y dejé de correr entregándole el tupper medio vacío. Jean soltó una carcajada, mi hermano también, y mi madre lo hizo también, y yo también. Era feliz. Estaba riendo con mi familia. Era lo que deseaba, la felicidad. En realidad la había alcanzado. La enfermera entró, y dijo que el tiempo de visita había terminado. Vio el tupper de comida, y dijo, ¿eso quién le dejó pasar la comida al hospital? Mi hermano, dijo, ¿qué, no se podía? Discúlpame, es que yo lo hacía siempre. La enfermera empezó a sermonear a mi hermano. Jean y yo reíamos. Después de sermonear a mi hermano. La enfermera dijo, bueno, ya es muy tarde y el paciente tiene que recuperarse. Y le digo, pero enfermera ya estoy bien. No ve, estoy de pie. La enfermera dijo, es verdad. Pero, ¿no deberías estarlo? A lo que me recosté antes que comience a sermonearme a mí también. Mi madre me besó la frente, y dijo, ¿te dejo el periódico del día? Quizás quieras saber cómo ha estado el mundo últimamente. Y dije, ¿qué, ha pasado algo importante? A lo que mi madre dijo, no nada. Solo era un decir. Mi hermano, antes de irse me dio un celular, díjose que se perdió el tuyo, y te compré uno nuevo. No lo pierdas, no te preocupes tiene crédito. Y es para que llames a mama si algo pasa, está su número grabado ahí. Hay el mío también. Pero no me llames con excepción de los domingos que tengo libro el día. Bueno, Fran ahora tengo que irme. Solo regrese porque tú estabas mal. A lo que dije espera hay algo que quiero preguntarte, y tengo mucha intriga. A lo que mi hermano dijo. Si dime, ¿cuál es? Dime en qué trabajas. A lo que él dijo. ¿A qué viene esa pregunta, es una larga historia? ¿Fran te la contaré otro día? La enfermera dijo. Bueno ya tienen que irse. Mi hermano, se fue de ese cuarto. Y yo corrí hacia él. ¿Lo abrase? Sí, tengo miedo de dormirme y despertar de nuevo en la invasión zombie o algo así. Mi hermano, dijo, Fran ya basta solo me voy a trabajar. Si tan importante es para ti saberlo, pues digamos que trabajo para el estado. A lo que digo, si este abrazo no es por eso. También es una larga historia. La enfermera dijo. Bien, ya en serio, déjense de bromas ustedes. El hospital ya no debe recibir visitas. O al menos no recibir tipos como ustedes. Mi hermano, me alboroto el pelo con la palma de su mano. La enfermera me ordenó volver a la habitación. A la cual dije. Sí, ya, no sea tan mandona. Regrese a mi cama. Me llama mucho la atención el periódico. Lo tomo, veo la primera página. Dice, famoso empresario, Ariel de los Álamos, no se hará cargo por el derrame de petróleo, ocasionado en las costas de Tumbes. Guau, me empieza de doler la cabeza. ¿Es verdad sin tía, era su hija? Me pregunto si en realidad lo será. Claro digo, porque me supongo que el nombre de Ariel lo he leído en alguna parte, y mi mente ha creado todo lo que soñé a través de cosas que tenía en mente. Dejo el periódico. Pues, debe contener lo mismo de siempre. Miro el celular. En verdad se ve que es muy caro. ¿El internet es ilimitado? Me acuerdo que tengo a Camila agregado a Facebook. Sí, se lo pedí un día antes de que entrara en coma. Le mando un mensaje. Un simple hola, ¿ella está conectada? ¿Ese simple hola basto para que ella me dijera? ¿Y tú, dónde has estado todo este tiempo? Y así comencé una conversación con ella. Día, sábado 15 de agosto. Hora, 9.00 AM. Bueno, me levante de maravilla. He logrado ver por la ventana, creo que iré a clases el lunes. Claro si es que me dan de alta, y creo que sí porque ya estoy bien. Lo único que necesitaba era comer y descansar un poco. Ayer Camila me dijo lo que habían avanzado y realmente tengo mucho por hacer. Y mucho que estudiar, pues por lo que sé el martes tengo una práctica, y no sé nada del tema. No, no voy a jalar. Solo tendré que estudiar. ¿El desayuno llega? Pan con pollo, y pan con palta, avena, y un jugo de papaya. Me lo acaba en un instante, dir las gracias antes y después de comenzar a comer. A lo que dije a la enfermera, ¿en serio está rico? Y la enfermera dice ¿en serio? Aquí todos se quejan de la comida, y prácticamente eres el primero que da las gracias por ella. A lo que digo, en serio, no entiendo por qué si realmente está muy rica. A lo que la enfermera dijo. Bueno, entonces espero que te guste el almuerzo. A lo que dije muchas gracias, pero, no tengo plan de quedarme hasta esa hora. Creo que me darán de alta. A lo que el doctor entró, y dijo eso lo decidiré yo, no usted. A lo que dije, si eso es verdad espero salir. Porque en realidad me siento bien. Además tengo una práctica en la universidad, y en verdad no quisiera jalar. ¿Usted sabe es malo jalar la primera? A lo que el doctor dice, sí. Pero no significa que estés bien del todo. Ahora recuéstate, tengo que revisarte. El doctor me tomó temperatura, latidos, de todo. El doctor me pidió que por último abriera la boca. Claro ya conocía el procedimiento de eso. Abrí la boca, él puso el palito de malera. Si es absurdo que no me acuerde cómo se llame. El doctor se quedó mirando. Metió el palo más adentro. En realidad sentía que me la quería meter hasta la garganta. Lo empuje, me saqué el palito. Dije, es idiota o qué. Casi me mata, el doctor, me pide disculpas. Dice que no se ha dado cuenta. Y dice que estoy bien, que me daría de alta. Mi madre llega, y el doctor le dice que va a tener que firmar algunos papeles y que podía salir cuando los firme. Mi madre dijo que estaba bien. Me dio mi ropa. Aquella casaca celeste con capucha blanca. Y el polo azul con cuellos camisero que me gustaba. El doctor dijo, que me podía cambiar mientras mi madre iba a firmar los papeles. Bueno me cambio, claro en la mañana me había bañado. No me iba a cambiar sin bañarme. Termine en cinco minutos, me toque el pelo. En realidad estaba muy largo. Quizás me vaya a cortármelo hoy en la tarde. Salirme ayudara un poco, además mi hermano también me dio un poco de dinero. Si fue extraño en él. Pero, no lo podía rechazar. Aún me fastidia un poco la garganta. Ese doctor idiota, intentaba matarme o qué. Bueno, no podía quejarme quizás, se arrepentía y me tenía un día más aquí. Al menos ya pasó y no creo que haya sido a propósito. Mi madre llega, y dice. Fran ya podemos irnos. A lo que dije. Por fin saldré de aquí. Salí de la habitación. Caminamos por el pasadizo, hasta llegar a las salas de consultas. Llegamos a la puerta del hospital. Respiro hondo. Salgo del hospital. En realidad, por un momento vi las calles vacías e infestado de zombies. Pero eso era mi imaginación. En realidad todos continuaban con sus aburridas vidas. Todo andaba de los más normal. Pero, claro este es un hospital, y aquí llegaban heridos. Así que no era de lo más normal este lugar. Con mi madre caminamos hasta el paradero del bus. El bus que nos llevaría al tren. Si estábamos en un hospital muy lejos de casa. De hecho estábamos a unos cuantos distritos. Tomamos el bus, y se podía decir que estaba vacío. Porque encontramos sitio para sentarnos, pause. Igual cero, veinticinco. En el camino vi como la gente realizaban sus actividades diarias. Realmente me causaba felicidad con tan solo verlo. La monotonía, antes de lo que me pasara a la detestaba. Pensaba que una guerra o una apocalipsis sería interesante. Pero ahora no prefiero la monotonía. El hacer lo mismo todos los días. El poder dormir tranquilo. Bueno llegamos a la estación del tren. Luego tomamos el tren. Este si estuvo lleno. Es una de las cosas que no me gusta. El tren siempre va lleno. Y bueno, bajamos de él. Llegamos hasta la parada de autobús. Si se tenía que tomar otro bus para llegar a mi casa. Realmente el hospital estaba muy lejos. Y si, llegamos a casa. Se veía diferente. Bueno llegamos, y mi madre me preguntó si el lunes seguiría con la universidad. Y yo le dije que sí, que el lunes alguien me iba a poner a corriente de todo. A lo que mi madre dijo, que entonces debería comprar algunos cuadernos, inútiles. Porque al parecer a mi padre le robaron la mochila cuando iba a visitarte. A lo que dije está bien. Mi hermano me dio algo de dinero compraré lo que necesite. A lo que mi madre dijo. Bien, porque como ya sabes andamos algo cortos de dinero últimamente. Si ma no te preocupes iré en la tarde. Irás solo. No mejor llama a Jin. Quizás te quiera acompañar. A lo que dije si está bien lo llamaré. Pero no tengo su número me lo podrías dar. A lo que mi madre dijo. Búscalo en mis contactos en mi celular, está sobre el escritorio de tu padre. A lo que dije gracias mamá. Mi madre dijo, descansa por ahora, te avisaré para el almuerzo. De ahí puedes ir a comprar lo que necesites, y córtete el pelo está muy largo. Bien mamá. Subo las escaleras, me dirijo a la habitación de mi padre. Está cerrada, bueno más tarde le pediré la llave para entrar. Me dirijo a mi cuarto, a diablos mi hermano ha dejado su cama desarreglada. Será mejor acomodarla, ya que él no volverá. Cuando tiendo su cama, me doy cuenta que ha dejado una llave. Esta se me hace muy conocida. Es una llave maestra, es la que me dio en el sueño. De seguro le he de ver visto en algún lado. Bueno él no volverá, y siempre es bueno tener esta llave. Así que me la guardo. De hecho con la llave entro al cuarto de mi padre. Tomo el celular de mi madre, y copio el número de Jean. Dejo todo en su lugar. Cierro la puerta, y llamo a Jean. Le digo si me quiere acompañar, a lo que él dice que sí. Que tenía libre la tarde, y que él me esperara en un centro comercial. A lo que dije, mi hermano me dio dinero pero no tanto. Y él dice, que importa lo que falte, lo pongo yo. Claro acepte, mi primo es de dinero. Y si él siempre pagaba por todo cuando íbamos a jugar, a los cines y esas cosas. Mientras mejor duermo un poco más. Recién son las 10. Y el almuerzo es a las 2. Así que dormiré un par de horas. Abro la ventana de mi cuarto para que entre el aire, y diario te encontré donde te deje debajo del colchón. Mi madre me llama. Al parecer es hora de almorzar. Que rico, arroz con pollo. Me acabe todo el plato. Realmente ahora siento que valore un poco más las cosas. Termino, recibo un mensaje de Jean. Según él me espera en una hora en el centro. Bueno quiero comprar algo solo primero. Debo darme un poco de prisa, me lavo los dientes y me mojo la cara, me seco, y salgo. Mi madre, me dice estás llevando todo lo que necesitas, y yo digo, claro todo ya lo tengo. Gracias por preocuparte. Me despido de ella, y me voy. Tomo el bus que lleva al centro comercial que he quedado con Jean. El bus fue lleno, es incómodo. Llegué 15 minutos antes. Camino hacia el área de aurífonos. Si quería comprar unos. Mi hermano solo me dio el cargador. Bueno, en el segundo piso venden de esas cosas, subo hasta el segundo, piso, pause igual 0, 25. Y no lo puedo creer. Aquella es Camila. Si, si es Camila. Está con una chica de su edad. Debe ser su amiga. No sé si debo acercarme, no de hecho tengo que acercarme. No desaprovecharé la oportunidad. Pero, ¿qué, un tipo, le acaba de arrebatar a su celular antes de que llegue? Se escapa. Se dirige justo por donde estoy pasando. Mierda, ¿qué debo hacer? Por alguna razón, le pongo el pie, y él se cae. Tomo el celular. De hecho hacerlo fue fácil. Eso fue extraño, pensé que no iba a funcionar. Guardo el celular, el tipo se para, y saca una navaja. Mierda, no espere eso. El tipo dijo, dame el celular y no dejaré daño. A lo que dije. No, no te lo daré, esto no es tuyo. El chico, dijo, wow, ¿qué tenemos aquí? ¿A un héroe o qué? A lo que dije. Vete por favor. El chico, dijo, dame el celular. Y yo dije por segunda vez no. El tipo movía la navaja de un lado a otro. Por alguna razón yo sabía hacia dónde la iba a mover, y cuánto debía alejarme. Cada vez que los movía, yo retrocedía. La distancia, que a mi parecer era la prudente. Y en un descuido suyo, tomé su muñeca, doblándola. No fue difícil, pero, tampoco fue fácil. El tipo, soltó la navaja. Y yo, solté su muñeca. Y con la misma mano tomé la navaja. No podía creer lo que estaba haciendo. Cuando había aprendido todo esto. Creo que era el tan solo creer que ya lo había hecho. Tomo la cuchilla. La tomo como se debe, o como pienso que se debería tener. El tipo recurre a los golpes. Y dice no creas que porque sabes algo que cualquiera sabe puedes ganarme. A lo que digo, no quiero problemas vete. A lo que el sujeto dijo. Si no quieres problemas dame la navaja, y yo le digo, no soy idiota. Cambiaba la mano con que sujetaba la navaja. Simuló hacerle un corte, y golpeó con el otro puño su cara, dejándolo un poco mareado. Lo tomo de la muñeca, y doblo su brazo poniéndolo en su espalda. Con el pie izquierdo barro sus pies. Y hago que caiga de cara. Y le digo, amigo no quiero problemas. ¿Qué tal si te vas ahora? Sabes, la seguridad del centro llega. Yo ya me he guardado la navaja. Uno me toma del cuello, y otro tiene al otro arrinconado. Camila, dice que me suelten, que yo no le he hecho nada. El de seguridad dice, no pero él estuvo haciendo disturbios. Una señora, se notaba que esta era una chismosa, de esas que se pasan averiguando a vida de las demás personas. Dijo, que me soltara, que yo solo intentaba recuperar el celular de la chica que estaba pidiendo que le soltara. El guardia dijo eso es cierto. Y yo digo con palabras ahogadas, si. El de seguridad me suelta, le devuelvo su celular a Camila. Y me dice. Fran, ¿no debiste hacer eso? ¿Pudiste salir lastimado? A lo que digo, sí, es posible. Pero se notaba que no sabe pelear. A lo que su acompañante dice. Ah, tú debes ser Fran, el chico que falta mucho a la universidad. A lo que digo, si algo así. Y no es que falte porque quiera. Camila dijo, bueno dejemos de pelear. Me dio las gracias, y me dijo que espera que el lunes esté ahí temprano. Yo claro aproveché para pedirle que me enseñara todo para estar preparado para la práctica. Que ni siquiera sé de qué curso es. A lo que Camila dijo que sí. Le di las gracias. Y Camila dijo, a verdad me olvide presentarles. Fran ella es mi prima Verónica. Y Verónica, ella es mi amigo Fran. Oye como que ella. Camila dijo. Ah, verdad discúlpanme es que no estoy acostumbrada a presentar amigos balones. Bueno no me puedo quejar tú me enseñarás para la práctica, que en realidad no tengo idea de qué será. Ella soltó una pequeña risa, y dijo entonces tenemos mucho que estudiar. Bueno Fran hasta el lunes, hasta el lunes Camila. Ella bajó al primer piso. Al parecer habían comprado ya, y estaban a punto de irse. Jean aparece, está acompañado de María. La cual me abraza, y dice en voz alta ya te has recuperado. Y en el oído me dice, después de un tiempo me tienes que dejar un tiempo a solas con Jean. A lo que dijo, sí. Jean dijo, ¿qué? A lo que dije, si María ya estoy bien. ¿No es necesario tanto afecto? Jean dijo, que feo, cuando entramos, vimos que los de seguridad estaban echando a patadas a un chico. A lo que dije, si hubo una pelea, y por eso lo votaron. Jean dijo, ¿qué, tuviste con quien se peleó? Sí, sí lo vi, pero ya eso no importa. A lo que Jean dijo. Fran, tu polo está cortado. ¿Y si efectivamente estaba cortado? Mierda, debió ser ese chico con la navaja. Jean dijo, Fran debemos comprarte un polo. Yo te lo compro. Claro, me negué por completo. Y Jean dijo, es mi regalo por lo de tu salida del coma. A lo que dije, si es así está bien. Subimos al cuarto piso, donde vendían todo tipo de ropa. Y Jean me dijo que escogiera una, que no importara el precio. A lo que dije, en serio. Jean, piénsalo. Recuerda que no soy modesto a la hora de elegir. Y mi primo dijo, es verdad. Que no exceda los 30 dólares. Bueno, eso es mucho aún. Me busqué un polo, y encontré uno, verde, con mangas negras. Y dije, este es el que quiero. Me lo probé, y Jean pagó el polo. Claro, el otro polo lo bote al tacho de basura. Después de eso. Compramos mochila, cuadernos, y todo a lo que hemos venido. Realmente me sobró mucho dinero. Ni siquiera había gastado la mitad que me había dado Gabriel. Después de eso, fuimos a una cafetería. Claro María me hacía señas para que los dejara solos. Claro use la clásica excusa de que quería ir al baño, con la diferencia que si quería ir. Después de eso, Jean dijo que quería ver una película. Eran las cinco y media. Y dije no crees que si vemos la película, se nos hará tarde. Y Jean dijo, que importa dormiré en tu casa igual. Y tomaremos un taxi, para venir. Bueno si tú lo dices, hicimos la cola, y compramos los tickets, para una película. No sé cuál fue, solo di el dinero para la entrada. Y espera que Jean las comprara, a mi me tocó ir a comprar las palomitas, y las bebidas. Después de eso, me reuní con ellos. Jean dijo, bien esta película siempre la he querido ver, lo malo es que no he tenido tiempo. No pregunté que película era. Ya me daría cuenta que película es cuando la vea. Entramos, nos tocó en la sala número tres, entramos y como siempre nos sentamos al último. De hecho siempre nos burlábamos más de las personas que traían a sus hijos, y nos les dejaban ver las películas. Y no le tomábamos mucha atención a las películas. Bueno entraron los demás, apagaron las luces y comenzó la película. ¿Este era una película de zombies? Me olvide, a Jean le gusta este tipo de películas. Miércoles, debí recomendarle alguna. Bueno todas las dos horas me pase viendo, la bendita película. ¿Que se trataba de que hay una infección zombie derivada de una enfermedad del gato? ¿A quien mierda se le ocurrió hacer el guión? ¿En verdad es una mierda? Los efectos son malísimos, los personajes no se cansan, y ni siquiera saben cargar bien las armas. Es un asco, no puedo creer que a mi también me gustaban. Pero, ¿que Camila y su prima de la cual no me acuerdo su nombre? Si Jean no voy a leer mi diario está volteando la página, y me flojera hacerlo. Bueno, al parecer a ellas les gusta también esta clase de películas. Bueno, la película se me hace de lo más aburrido. Le mando un mensaje a Camila. Le digo, yo aquí viendo una peli de zombies, ¿y tú? Ella lee el mensaje y voltea a buscarme. Y me encuentra. Me envía un mensaje, preguntándome qué tal me parece la película. A lo que yo, empiezo a criticarla. Y ella a defenderla, y así me pase toda la película conversando sobre ella que mirándola. Al salir, me envió un mensaje que me vería el lunes. Eso me decía que tenía planes y que no debía ir a conversar con ella ahora. Jean se quedó viendo los créditos. Al parecer a él le importa eso. Después de eso, salieron promocionando horas películas. Claro, nosotros ese ya estábamos saliendo de la sala. Jean dijo, que era hora de irnos. Claro fuimos hacia la puerta principal del centro. Ahí siempre esperaban taxis a ser abordados. Pero a esta hora la mayoría ya quiere irse a sus casas, y había muy pocos. Jean dijo, tomaremos ese. Lo dijo señalando a uno amarillo. Y dije, pero ese, debe ser muy caro, mejor tomemos uno informal. A lo que Jean, dijo que parte de que yo pago no escuchaste. A lo que dije, sí, está bien. Iremos ahí como la casa de María quedaba de paso. Ella también iría con nosotros, nos acercamos al taxi. Tenía un mal presentimiento. Como un noveno sentido. Estábamos cerca del taxi. Jean ya iba a negociar el costo del viaje. Veo una pequeña sección de espalda de un sujeto. Tomo a Jean y lo traigo hacia mí. En el instante que el sujeto al que sale apuntando con un arma a Jean, dice, entren, obligándonos. Pongo a Jean detrás mío. El conductor dice, apúrate es el de pelo castaño. Al otro déjalo, vamos hazlo rápido. Mierda esto era un secuestro. El sujeto me apuntaba y me decía que suelte a Jean. Yo no debía soltarlo. No iba a dejar que él pase por eso, no quería que pase por eso. El sujeto, salió, el auto, no iba a disparar. No con tanta gente observando, y si lo hacía el secuestro sería un fracaso. No podía pensar, no sabía qué hacer. Mierda, me siento impotente. El sujeto me apunta a mí. Ya que soy el único que impide que Jean vaya. Y ahí lo veo, la gran estupidez que cometieron. El arma no estaba cargada. Eso, si lo podía diferenciar. No sé cómo, pero estoy seguro de que no está cargada. Me sentí calmado. Era extraño. Cuando estaba lo suficientemente cerca. Alce las manos, en señal de que sentía miedo. Pues si lo sentía. Prácticamente me orinaba en los pantalones. El chico, que me apuntaba dijo, muy bien, muy bien chico, así me gusta, que me tengan miedo. Tome su muñeca se la doble. Aplique toda la fuerza que podía. Lo obligue a darse la vuelta con ese doblón de muñeca. Tome el arma, y rápidamente, golpee su cabeza con ella. El tipo cayó. Y yo dije, eh, miedo. Si tenía miedo, pero no era por el que me estés apuntando. Era por mi primo, todo eso, se lo dije, en el oído. El taxista, se dio a la fuga. El de seguridad salió. Era el mismo imbécil que me tomó del cuello aquella vez que recupere el celular de Camila. Me estaba apuntando con un arma. Este debía ser un policía contratado. No podía soltar el arma. Era lo único, que hacía que ese sujeto no me disparara. Debía mantener así la situación hasta explicárselo. Apuntando, dije gritando. Idiota, ¿no ves que él es un secuestrador? El sujeto dijo, sí pero no parece, porque tú lo tienes apuñado con el arma. Sí, esta es su arma, se la he quitado. De hecho, es tan idiota que ni él seguro le ha quitado. Y es más ni balas le ha puesto. El sujeto dice, entonces no tiene balas. A lo que yo digo, si eso creo. A lo que el de seguridad dice, suelta el arma y te creeré. A lo que dije, está bien. Pero primero, sujetaré bien a este sujeto. No quiero que se les escape. Deje caer el magazine, hice hacia atrás la corredera para demostrar que estaba completamente vacía. Y para darle un poco de confianza, tiré el arma lejos de mí. La gente estaba viendo. Todos murmuraban. Eso es lo que me fastidia de la gente. Critican con tan solo ver una cara de la moneda. El de seguridad, baja su arma. Y dice, bien ahora salte de encima de ese tipo. A lo que dije, está bien. El de seguridad se iba acercando. Y yo iba saliendo lentamente del sujeto. Cuando salí de encima, el puto sujeto de seguridad se lanzó encima mío. Y el otro tipo se echó a correr, se tomaba la muñeca con el otro brazo. Y digo, ¿acaso eres imbécil? ¿Se está escapando? A lo que él dice, sí pero tú eres el culpable. Realmente no es así. A lo que María, dice, ¿acaso es idiota? ¿No ve que él evitó un secuestro? Jim, pateó al de seguridad. Lo hizo en el rostro. Diciendo, idiota no mira al que verdaderamente causó esto. Yo no lo pienso más. Ni siquiera lo dudo. Estoy seguro de lo que debo hacer. Me levanto. Siento ese instinto asesino. Tomo, la navaja que le quite al chico. Di un giro levantándome para tomar más equilibrio. Lance la navaja hacia la dirección en la que el sujeto estaba huyendo. Y este se clava en su pantorrilla izquierda. El sujeto cae y deja de correr. Todo pasó muy rápido. El sujeto estaba a unos 15 metros de nosotros, el sujeto cae, y se queja de dolor. Más sujetos de seguridad aparecen, y la gente señala al sujeto, de la pantorrilla. Y ellos, van y por alguna extraña razón, lo detienen. Estos son idiotas, ¿quién detiene a un sujeto herido? Bueno la desesperación llega a algunos extremos. Uno de seguridad se acerca a nosotros, y arresta al sujeto de seguridad. No entiendo por qué hace eso. El que lo está arrestando, dice. Siento lo sucedido. Realmente no nos dimos cuenta a tiempo. Este sujeto no trabaja acá, y vimos lo que pasó por las cámaras que hay aquí afuera. Al parecer, querían llevarse a algunos de ustedes, no es así. No sabía qué responder. No me creía lo que acababa de pasar. ¿Y qué mierda de paso a la monotonía? ¿Me están pasando cosas extrañas últimamente? A lo que Jim dijo, si trataban de secuestrar a uno de nosotros. Autos de la policía llegan. ¿Detienen a los dos sujetos? Claro, ¿nosotros también tenemos que ir con ellos? Era lo que se sabía, nos harán preguntas, era lo básico de rutina. ¿Qué debían hacer? Bueno en el carro de la policía dirigiéndome a la comisaría. ¿O a dónde fuera que nos llevarán? Jim tomó su teléfono, y empezó a decirle a dónde íbamos qué es lo que había pasado. Su madre, su padre. No deben ser ellos paran muy ocupados. Y por lo que sé, ellos están de viaje. Si eso pasa cuando tus padres tienen mucho dinero. A veces no los puedes ver porque están ocupados, o porque simplemente no pueden. Por eso es que paso mucho tiempo con mi primo. Bueno, llegamos, y era la comisaría del distrito. Empezó a llover y ya se hacía de noche. Las luces ya se habían encendido. Cuando salimos del auto, pudimos ver que ahí estaba el tutor de Jim. Si él contaba con un tutor. Si no me equivoco, ha sido su tutor desde pequeño. Él es la razón, por la cual sus padres pueden salir a cualquier lado. ¿Y el estado no le quite a Jim? Sí, aunque mi madre ofreció que Jim se quedara en mi casa. Pues sobraba la habitación de mi hermano. Pero los padres de Jim, no quisieron. Bueno caminamos. Y ahí estaba. Yo le decía el señor Luis. Aunque él siempre insistía, que lo llame Lucho, porque ya lo conocía mucho tiempo. Él dijo, bueno, Jim creo que no saldrá solo por un tiempo ¿no crees? Y Jim dijo, muy apenado, que sí. ¿Que sería lo mejor? Pasamos, y lo más extraño, es que nos hicieron contar todo en la misma cola. ¿Esto era horrible? ¿Ni una sala, para contar lo sucedido? Bueno, después de todo el alboroto. ¿Y de tardar dos horas para contar lo sucedido? Claro para que entiendan. A lo que llegaron era a que éramos inocentes, y que esos dos eran cómplices. Al parecer el sujeto de seguridad que capturaron también era cómplice de éste. Bueno después de eso, el señor Luis, dijo, que deberíamos cenar en la calle. A lo cual llamé a mi madre, le expliqué todo lo que sucedió, y claro, le pedí permiso. Claro, fuimos, en el auto del señor Luis, que por supuesto pertenecía a los padres de Jim. Bueno, cenamos en un restaurante italiano. A lo cual el señor Luis, dijo, María ¿acaso no es muy tarde para ti? Si conocía a María. Nos conoce desde pequeños, si, realmente éramos cuatro personas. Sin contar al señor Luis. Si, Adam. Lo malo, es que sus padres se fueron del país por negocios y esas cosas. Y desde ahí no lo veo, pero, ¿nosotros éramos algo así como inseparables? Bueno, terminé comiendo tallarines blancos, con salsa de espárragos, y todos comimos lo mismo. Si saben prefiero la comida de mi madre, es más rica, y te sirven un poco más. Después de eso, dejamos a María en su casa. Claro, sus padres conocían a Luis. Como dije, éramos inseparables desde el colegio, Luis se quedó, explicando todo lo que había pasado. Y claro pidió disculpas, nosotros también la pedimos. Luego llegamos a casa. Eran como las once de la noche. Todo lo que había pasado, y tan solo en diez horas. Mi madre me abrazó, y el señor Luis, le preguntó a Jim si quería quedarse. A lo que Jim dijo, que sí. Que se la pasaría todo el día, de mañana acá. A lo que Luis dijo, bueno entonces mañana te recogeré a eso de las cinco de la tarde. Por si acaso, vendré desde la una de la tarde. El señor Luis se fue, tomó el auto y se fue. Mi madre dijo que podía dormir en la cama de Gabriel, y dijo que no hagamos mucho ruido, porque mi padre, estaba durmiendo. Estando recostado, y la luz de la luna entrando por la ventana. Miraba fijamente la caja fuerte. Realmente quería abrirla. Aún sentía que muchas cosas estaban mal. No podía dormir por el miedo de que al hacerlo me despierte en alguna parte de la guerra. Esa noche no sé a qué hora dormí, no sé cómo llegué a conciliar el sueño. Domingo, 16 de agosto. Hora, 4.00 pm. El señor Luis ya ha venido. Y yo me la he pasado jugando con mi primo con sus consolas de juego. Sí, un gran descanso para lo que me espera. Bueno y comí, bien, y seguimos jugando. Hasta que fueron las seis que Dean tuvo que irse. Él tiene clases también mañana. Así que estaré un rato en el internet. Miércoles no hay línea. Bueno sea mejor, descansar un poco. Tengo mucho sueño, ayer realmente no pude dormir mucho. Lunes, 17 de agosto. Hora 6.00 am. Diario, me he quedado dormido. No puedo creerlo, he dormido más de 12 horas. Eso es mucho, me baño, y alisto lo más rápido que puedo. Me veo en el espejo. Es muy tarde, solo será para ver si no traigo, la legaña encima. Si me bañé tan rápido que no estoy seguro de haberme lavado la cara. Y si, está limpia. Cuando volteo, siento que una mano toca, mi hombro. Yo, yo estoy paralizado. Sí, le temo más a lo desconocido. Una voz, atrás mío, dice, idiota. ¿Qué es lo que estás haciendo? Volteo, y nada. Solo mi reflejo. Mierda, creo que debo olvidarme del sueño. Salgo, tomo el desayuno. Me quemo al dar el primer sorbo. Pero estaba apurado así que lo tomé lo más rápido que podía. Realmente era temprano, pero quería ver a qué hora llegaba Camila. Salí de mi casa, tomé el bus. En el revise si tenía todo lo que necesitaba. Bueno, el bus no fue tan lleno. Ir más temprano, es mejor. El auto tardó unos 30 minutos, baje, y corrí allá el salón que me tocaba. Si había visto el horario el día anterior. No soy tan irresponsable después de todo. Pero el salón no estaba abierto. Al parecer, he llegado muy temprano. Sí, quede parado hasta que lo abrieran. Entré, era prácticamente el único en el salón. Después de unos 4 minutos, llegó Camila. Empezamos a conversar sobre por qué no había venido a clases. Y le expliqué todo brevemente, hasta le conté del incidente del sábado. A lo que Camila me dijo acaso, eres un imán de problemas. Bueno la clase empezó, todos estaban ahí. Hasta el profesor, no me di cuenta cuando llego, la clase, le preste mucha atención. Y al terminar, Camila me ofreció que vayáramos a comer juntos. Bueno acepté, ¿qué más podía pedir? Salimos de la universidad. Si aún tenía algo de dinero. Fuimos a almorzar a un restaurante que ella conocía y según decía preparaban la mejor comida de toda la zona. Y sí, estaba rica la comida. Regresamos y Camila me empezó a enseñar matemática. Si era todo lo que habían hecho estas últimas tres semanas. Y para decir verdad sabe explicar todo muy bien. Ya eran las 9 de la noche, y ya habíamos terminado. Y se podría decir que comprendía todo muy bien. Salimos de la universidad. Hacia el paradero, para poder tomar el bus. Al parecer el bus de Camila pasa cada media hora, y el mío cada 5 minutos. Claro no le dije que carro iba a tomar. Y espere a que ella tome el suyo. No por educación. Sino porque quería quedarme a conversar un poco más con ella. En el paradero, el edificio continuó, sus paredes eran de espejos. Por un momento me vi con el pelo crecido, y los ojos color negro. Miércoles, el bus de Camila no pasa. Y se hace un poco tarde, estábamos los dos solos. Y empezaba a sospechar que el bus de Camila, ya había pasado hace tiempo. Mi cabeza me empezó a doler. Escuchaba una voz, era la misma voz dentro de mi cabeza, que en el sueño me hizo actuar como loco. Decía palabras inentendibles para mí. Grité de dolor. Camila me tomó de la mano, preguntándome qué es lo que pasaba. Y cuando recupere la conciencia, vi que todos estaban ahí. ¿No había pasado mucho tiempo? Mierda, tengo que contarle lo que soñé a alguien, o me volveré loco. Llegó el bus de Camila, el bus se iba con ella. ¿Realmente estaba lleno de gente? Vi a Ángela. ¿Pero qué mierda fue eso? Ángela intentó bajarse. Pero había mucha gente, y no logró hacerlo. Mierda qué me está pasando, estoy viendo cosas que no son reales. ¿Debo contarle esto a alguien? Bueno, ¿pero a quién, Jin se lo tomaría de broma? Mi madre pensaría que tengo muchos problemas, mi padre se la pasa trabajando, mi hermano, ni lo veo. Y no quiero que Camila piense que tengo problemas mentales, aunque los empiezo a tener. Bueno, llego a mi casa. Mi madre me pregunta por qué tan tarde. A lo que digo, que me he quedado estudiando, pues mañana tenía una práctica, a lo que le dije que por favor, no hiciera preguntas, y que me dejara dormir un poco. Subí a mi cuarto, me recosté en mi cama, cerré mis ojos, estaba cansado, pero, a la vez feliz. Sí, empezaba a tener mayor comunicación con Camila. Lo malo eran mis alucinaciones mentales. Martes, 18 de agosto. Hora, 6.00 AM. Diario, ya estoy listo. Y me siento preparado para la práctica. Tomo mi tiempo, me baño, me alisto. Sí, me pongo aquella, chaqueta azul con capucha blanca. Bajo. Tomo el desayuno, y salgo. Esta vez el bus estaba lleno, bajo del paradero, y por asares del destino. Camila también bajó del bus. Caminamos hasta la entrada de la universidad. Y no. No puede ser. Es Ángela, que hace, hay en la puerta. Fran es una alucinación. Me repetía eso para mis adentros. Ella se acercó, ella me tomó de los hombros. Y dijo, Fran ¿qué estás haciendo? Me se maqueaba. Camila preguntó quién era ella. Ángela dijo. Fran, tenemos que irnos. De hecho tienes que salir de aquí rápido. Camila, dijo. Fran ¿quién es que te está hablando así? Yo, yo. Yo derrame lágrimas. Y dije no esto es una alucinación. Ángela, me dijo. No esto no es real, y lo sabes Fran. Vámonos, muchos están peleando. Y muchos están muriendo. Tienes que despertar. Fran. A lo que yo, dije suavemente, use igual 0, 25. Despertar, ¿cómo hago eso? Ángela, dijo. ¿Qué, no lo sabes? ¿No sabes cómo despertar? Camila dijo. ¿Qué era lo que estaba pasando? A lo que dije, Ángela demuéstrame que eres real, y no eres una alucinación mía. A lo que ella, me lanzó una cachetada. Hubiese, esperado eso de Valeria. Pero sabía que era Ángela, y que todo esto era un sueño. ¿Ya lo sabía? Sí. El mundo no es tan bueno conmigo. ¿No es la vida que tenía? Me estaban pasando cosas extrañas, y claro esa es la única explicación que encuentro. ¿Es que este es el sueño? Lo dije en voz alta, si este es el sueño, y ahora como miércoles despierto. Camila dijo, Fran, ¿estás bien? ¿Qué estás diciendo? Porque una chica venga a decirte cosas no significa que sean ciertas. Ella dijo, Fran entremos las clases ya van a empezar. A lo que dije, ve tú. Yo tengo otras cosas que hacer. A lo que Camila dijo en una voz irreconocible. ¿Nunca saldrás del sueño? ¿Te quedarás aquí hasta que mueras? A lo que dije. Bien, ¿es divertida tu apuesta? Ángela dijo, Frank, vámonos. A lo que dije, Ángela si vámonos sé a dónde ir ahora. Corrimos hacia un taxi, y subimos ahí. ¿Le pague por adelantado? Ni bien pasamos por dos cuadras. Un accidente de tránsito, un camión había chocado a un bus. Mierda, el taxi dio la vuelta, y otro accidente. A lo que dije Ángela, sé que nos podría sacar de aquí. Pero, ¿no nos dejarán llegar hasta allá? A lo que Ángela dijo, pues, entonces robemos un auto y continuemos. A lo que dije Ángela, ¿no será así de fácil? Ella dijo, si no lo intentamos será en vano haber venido. Un choque más, al parecer el sonido viene del segundo choque. ¿Tenemos que salir de aquí o si no moriremos? ¿Salimos por el primer choque? Vi a un chico, que recién estaba dejando estacionada su motocicleta. Corro hacia él, y digo. Lo siento chico, pero necesito la moto más que tú. Lo golpeo, y tomo las llaves. Tomo la moto, y acelero. Recojo, a Ángela, y me dirijo hacia mi casa. En un solo instante, un centenar de policías nos venían siguiendo. Autos los tenía que evitar, y tenía que ir cada vez más rápido. A lo que los policías nos empezaron a disparar. Pasaba entre los autos, y los usaba para cubrirme. Ángela dijo, bien, estoy harta. No me cole en un avión desde Ecuador para morir. Con un brazo tomo muy fuerte mi cintura, volteo y saco una pistola. Dio unos cuantos disparos, y se escuchó, un choque. Eso detuvo, los autos que nos venían siguiendo. ¿Un helicóptero? ¿Pero qué mierda es esto? ¿Todo por una moto? No, al lugar que me dirigía, era clave para salir de esto. Mierda más carros. Uno ya estaba por chocarnos. Y de la nada, otro lo choca. Quien esté en ese auto le agradezco mucho. Se abre la ventana del auto. ¿Y qué mierda es eso? ¿Soy yo? Él me dice. ¿Qué mierda me miras concéntrate? Esa voz. Es la que me retumbo la cabeza. A lo que mirando hacia enfrente pregunto ¿Quién eres? A lo que él dice. Veo que no te tragaste el cuento que soy tú. Bueno ¿Quién soy? Tendrás que descubrirlo. Disparos se empiezan a escuchar. El auto donde estaba ese tipo exactamente igual a mí, empezó a hacernos espacio. Ya estaba cerca de casa. Un poco más, un poco más. Solo un poco más. Llegamos, y Ángela dijo. ¿Qué es lo que estás planeando? Solo necesito llegar a la caja fuerte. A lo que Ángela dice, no sé lo que estás pensando. Pero, ¿estás causando muchos problemas? ¿Has atraído, a toda la policía a tu casa? ¿Un griffin? ¿Qué mierda es eso? Empiezo a recordar. ¿Y si recuerdo que lo último que vi fue a ese griffin? O lo que sea que, fuera eso. Los tres ingresamos a la casa. Dentro de ella estaba mi madre. Ella me dice, Fran ¿no deberías estar estudiando? Sí, sí mamá, debería. Pero ahora hay algo más importante. Mi madre, dijo, no, anda estudia. Ángela dijo, Fran discúlpame, la golpeó en el rostro. Y ella, se cayó. Al parecer estaba desmayada. Subimos al cuarto. Estaba cerrado. Lo abrí con la llave especial. Adentro de mi cuarto estaba Gabriel. ¿Qué hacía aquí? Él se intentó abalanzar sobre mí. Y el que se parecía a mí, lo golpeó. Y dijo, Fran ¿as lo que viniste a hacer? Sí, él estaba golpeando a Gabriel. Prácticamente lo contenía. Abrí la caja fuerte. Respire, y abrí la caja fuerte. Una luz salió de la caja fuerte. Y en un solo momento, estaba ahí. Luchando con el griffin. Tenía los dos extremos de los picos. Y hacía fuerza para que no me coma. Esa cosa hace mucho ruido, me molesta. Gracias. 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 Gracias.